¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! ¡Campana, pana, pana! ¡Campana, pana, pana, pana! En unos minutos nada más dará comienzo la 97ª edición de Las Criollas del Prado. ¡Qué placer estar compartiendo esta mesa de trabajo con Alfonsina Maldonado y con Miguel Ángel Oliver! Alfonsina, qué placer realmente, ¿eh? Un año más. ¡Llegó, llegó! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! Gracias por estar acá nuevamente, este gran equipo. Para mí es un honor compartir con ustedes y con toda la gente que nos está ahí acompañando. Exactamente. Gracias a todos. La verdad que es un placer tenerte nuevamente. Seguramente la reina del abrazo de la Vuelta de Honor va a estar en minutos nada más en el ruedo. Así le han coronado los jinetes. Y así ha sido el trabajo también de Alfonsina de muy temprano en la mañana donde ha recorrido el Prado. Miguel Ángel Olivera, pero qué placer tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo para ponerle el ojo a cada una de las montas. Bueno, para mí un honor, una alegría inmensa de compartir un año más con estos excelentes compañeros y este excelente equipo de TV Ciudad. La verdad que un gran trabajo, un gran equipo que viene trabajando ya desde hace algunos días para llevarles a ustedes cada uno de los detalles de lo que sucederá en el ruedo central de la Rural del Prado. Con algunos cambios establecidos para esta edición número 97, por ejemplo, y muy visible va a ser, que bajaron la cantidad de montas. Me parece maravilloso porque eso daría un nivel mucho más alto a lo que es este ruedo. Es un ruedo muy importante, ¿no? Donde todos jinetes, creo que muchos jinetes de Argentina, Brasil, Paraguay, de todas partes quieren estar acá y es importante tener un gran nivel. El primer cambio que se establece, vamos a tener 27 montas en la categoría basto oriental, 27 montas en la categoría en pelo, 12 montas en internacional en pelo, donde compiten jinetes de Brasil y de Argentina. Y vamos a tener también 12 montas en lo que tiene que ver a la categoría basto argentino. Y también la otra particularidad, habitualmente comenzamos el día domingo las transmisiones, hoy comenzamos. Hoy es sábado y comenzamos hoy justamente la jineteada por una particularidad. Y va a haber descanso el día viernes, no se van a realizar las jineteadas. Si bien van a haber actividades en el ruedo, no se van a continuar con las jineteadas, que continuarán de jueves a sábado. Exactamente. La particularidad es que, un poco a solicitud también de los jinetes, las consecuencias y lo que sucede en los viernes santos parece a propósito. Es increíble. No se jinetes, claro, el año pasado hubo montas que no se realizaron en la categoría basto argentino, creo que fueron cuatro montas. Y el otro año también. Y hubo caídas también. El otro año también. Entonces, en una notable decisión, creemos muy justa, por cierto, el viernes santo no hay montas. Porque, bueno, recuerdo uno lo que fue la caída de Macedo, un viernes santo, ¿no? Fue volviendo a ser aquí en la Rueda del Prado. Hay tantos para contarles de esta ley en particular. Y además es un paréntesis bien particular, ¿no? Porque se descanso un poquito el viernes, para luego las definiciones se van a estar realizando sábado y domingo, finalizando prácticamente esta edición de las criollas del Prado. Así que seguramente es una muy buena decisión para los jinetes. Lo vamos a hablar con Dalton también en este sentido. Así que vamos a estar dándoles más detalles más adelante. Y también tiene la particularidad que, como siempre, hay jinetes que se renuevan. Hay nuevos jinetes que van a estar apareciendo aquí en esta edición del Prado. Alfonsina, tú estuviste recorriendo desde muy temprano, ¿no? Estuve recorriendo desde muy temprano, desde ayer, conociendo los nuevos jinetes. Y lo que más me encantó es que ya los otros le avisaron. Si das Vuelta de Honor, ella te va a dar un abrazo. El abrazo de Alfonsina. Te va a dar el abrazo a la Vuelta de Honor. Así que realmente siempre es un placer estar con ellos, conocerlos. Y, bueno, es una forma también que después me hablen un poquito más. Claro, claro. Y también en ese momento tan especial de dar la Vuelta de Honor, el hecho de tener un abrazo a alguien medio cercano. ¿Por qué? Ahí va. Yo les voy a contar por qué empecé a dar el abrazo a la Vuelta de Honor. En realidad fue porque veía la emoción de ellos cuando se bajaban y veían que Dalton les daba la Vuelta de Honor. Y dije, qué momento tan especial. Y a veces no tienen a nadie de quien los abrace. Y dije, si yo estuviese en ese lugar, me encantaría que alguien venga a abrazarme. Así que por eso es que doy ese abrazo. Me parece importantísimo. Notable decisión. También las tropicias llegaron ya desde hace algunos días aquí al Prado. Están muy bien establecidas. Con la particularidad también de que están la primera camada de tropicias, por decirlo de alguna manera, hasta el martes. Y luego se van y entran en el resto de las ginetes. Ahí está, seguro un día antes. Antes se iban el miércoles, ahora se van el martes porque seguro arrancamos un día antes. Los jinetes que llegaron a ocupar el primer lugar en la edición 2023 van a ser los primeros en salir en cada una de las categorías. En Basta Oriental, en Pelo y en Internacional, en Pelo. La verdad que será esto una fiesta donde por suerte el tiempo acompaña. Es increíble ver este cielo celeste. Este cielo realmente bien diferente a la fotografía que veíamos la semana pasada. Donde hacemos más que extensivo el saludo a mucha gente que está viviendo momentos muy especiales en todo el territorio nacional. La verdad que nos hacen llegar fotos, imágenes, videos. Bueno, uno lo vivió muy de cerca. Por ser floridense lo vivió muy de cerca realmente. Lo que ha sido justamente este exceso de precipitaciones donde realmente ha sido histórico. Superando lo que fueron las inundaciones anteriores. Realmente muy especial. Así que el abrazo, la solidaridad, el cariño. Y hay mucha gente. Y además quiero remarcar sobre todo, Quiero remarcar sobre todo, la solidaridad, la fraternidad de los uruguayos a la hora de movilizar momentos tan complicados. Importantísimo, importante. Hablando de abrazos, yo quiero mandar un abrazo muy especial a mis niños del Hospital Pereira Rosel que nos están mirando. Así que para ellos, mis campeones, mis samuráis, acá a la tía les mando un beso. Bien, un saludo muy especial también de todo el equipo. Vamos a presentarles a continuación, lo van a recordar, van a hacer memorias a aquellos que llegaron y que visualizaron lo que dejó las criosas del Prado 2023. Vemos los grandes campeones, vemos las principales montas y también la revelación 2023. Primer puesto que entrega don Dalton Delgado, Enzo Tomasini. Enzo Tomasini llegó en el año 2018 aquí a la Rural, 27 años, le dicen el tibu. Tomador el hombre, ¿eh? Tomador. Arranco a Corcovian, el animal, el ponchito colorado, haciéndole viento, señores. Se le vienen las patas. Es ya caballo, Enzo Tomasini, en el Río Negro. Es el reto que no se apague. Linda, Monta, ¿eh? Linda, Monta, un caballo renegado. Vemos la reiteración sale, ¿eh? Linda, ¿eh? Lo va camperiano, muchachos. Bien campeón y de a caballo conocedor en el recado, agarrando bien el recado, trabajando con las espuelitas, ¿eh? Tirándole con el ponchito adelante y atrás. Linda, Monta, es linda, Monta. ¡Ay, vuelta de honor en el Prado! Y ahí vemos la vuelta de honor del campeón en la categoría bastonital seguramente. Enzo Tomasini. Es lindo, pues, es lindo, pues. Primer puesto para quinete en pelo, Kevin Teratis. 22 años. Llega por primera vez aquí a la Criolla del Prado y ya es el mejor en la categoría en pelo nacional. ¡Sepa que eres buena! ¡Vamos, que vivamos! ¡Ese puede todavía! ¡El aplauso del Prado, señor! Buena, buena, buena. Me gusta, Miguel Ángel. Buena, qué malvordidad de salir. Vágal, Ángel. Y miren cómo se chicotean el pescocho. Bien enganchado, lo lleva medio agazapado en el lomo el hombre, pero jugándose entero, ¿eh? ¡Qué linda, Monta, felicitaciones, Kevin Teratis. Barbaridad. Paisano, Kevin Teratis, que se ha jugado y en pelo. Ha cumplido con su anhelo y ha triunfado con su amante. Primer puesto pelo internacional para Facundo Agüero. ¡Balbaridad de jinete! ¡Ese es un buricito! ¡20 años tiene! ¡20 años y dio 4 vueltas de honor, ¿eh? ¡Balbaridad! ¡Impresionante! ¡Escita la monta, señores! ¡Alma tierra de pueblo en el animal! ¡Ya atraviesa como apoyo contra el viento! ¡Cuanta imparita! ¡Es buena, eh! ¿Tendremos la quinta? ¡Es linda, es linda, es linda! ¿Preparo la garganta? ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Vuelta de honor en el Prado! ¡Quinta vuelta en la categoría internacional en pelo! ¡Coméntela, mi granja! ¡Qué bárbaro, Rocina! ¡Llegó bien fuerte! Se que tiembla la vuelta. El hombre se jugó en el T. Ahí vemos la vuelta de honor de Facundo Agüero. Primer puesto basto argentino para un hombre de Buenos Aires. Se llama Gustavo Gardiner. 25 años, también un joven jinete que dio dos vueltas de honor. Así lo tenemos Gustavo Gardiner. ¡Soyos señores, gente de Colorado! ¡Viene arriba con los de Benquitos! ¡Para buen objetivo el paisano! ¡Ah, porque aquí nos vamos! ¡Mira qué lindo trabajo! ¡Le va a ganar con eso! ¡Gén, gén, gén, gén! ¡Qué linda, es lucida! ¡Es lucida! Arriba la llevo así, pero para adelante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien puesto! ¡Ve qué linda salida! Trabajando con el reverendo, ¡qué bien puesto! ¡Ay, vuelta de honor en el Prado! Gustavo Gardiner, el hombre de Coronel Suárez. República Argentina. Es el campeón del Prado en la categoría pasto argentino. Es Gustavo Gardiner, es el notable campeón que a fuerza de corazón ha cumplido su deber. ¡A mi manera! Ginete revelación de esta edición número 96 de la Semana Criolla del Prado 2023, Kevin Terán. ¡Al tubiano, el empeñado como dos perros! ¡Al viento, señores! ¡Revenque, cuanta y paleta! ¡Esquire el viento, el tubiano! ¡Qué linda, eh! ¡Qué linda, eh! ¡Qué linda, eh! ¡Qué linda, eh! ¡Qué linda, Monta, Kevin Terán, eh! ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! ¡Cuánta emoción, eh! ¡Qué emociona uno de ver esto! ¡Ah, qué linda! A mis tiempos decía, un viejo nunca se vio para nada. Realmente espectacular poder visualizar lo que dejó esta edición 2023. Seguramente la emoción también va a estar presente en esta edición número 97, en este año 2024. En un instante nada más vamos a tener en vivo la inauguración oficial, la ceremonia de inauguración de la 97ª edición de Las Criollas del Prado. La conducción estará a cargo de Alfonsina Maldonado y de Juan Maldonado. Seguramente ya el capataz de campo está tratando de dejar todo en orden para que el minuto nada más comience lo que será esta ceremonia, ¿no? Con la presencia del intendente de Montevideo, con Mauricio Zunino, que ya debe estar acá recorriendo también el ruedo. Así que vamos a tener aproximadamente a las 14, 14, 15, lo que serán las primeras montas en la categoría basto oriental, donde vamos a repasar en algunos minutos nada más quiénes son los jinetes que van a estar en esta categoría. La verdad que vamos a visualizar, recién comentábamos en el comienzo del programa, lo que son realmente los cambios que se establecen para esta edición con jinetes en cada una de las categorías. Pero qué mejor que el propio capataz de campo, Dalton Delgado, en diálogo con Alfonsina Maldonado, los cuente de lo mismo. ¿Cómo se está viviendo este primer día? ¿Y tenemos nuevos cambios para este año? Bien, bien, digo, deseando empezar porque, digo, es como que cuando empezás como que se tranquiliza un poco la cosa. Todos estos días son de mucha actividad, pero bien, sí, con unos cambios, bajamos montas. ¿Por qué se bajaron las montas? Bajamos montas para dar una señal que se podía hacer con la misma cantidad de caballos menos montas y fortalecer un poco más el espectáculo también de las tropillas y eso, no? Digo, ellos con la misma cantidad de caballos van a participar con menos montas. O sea que el año pasado participaban 15 caballos, 30 montas en 4 días. Este año tienen 15 caballos en 4 días, 26 montas. Poquito pero fortalece, digo, en la monta o la boca lo fortalece los tropiceros. Bueno, es aumentar la calidad del espectáculo. Esa es la idea. Por decirlo así y aumentar el nivel. Esa es la idea. ¿Hay algún otro cambio? Vamos a implementar, a opción de los jinetes, un chaleco que te mandamos a hacer, un chaleco protector que es el que se usa en Maroña, en los hipódromos y los últimos accidentes que hemos tenido, que no hemos tenido accidentes gracias a Dios, pero creo que con el chaleco evitaría un poco, porque son un pisotón que con unas costillas y eso. Entonces, bueno, esa opción de ello, a que se adapten y eso y protegerlo, es uno de los cambios que tenemos, pero que de a poquito los vayan adaptándose y usándolos. Lo central del Prado es el ruedo, es diferente a otros ruedos que tienen otras actividades, otras cosas, o escenarios, o cosas. Acá lo central es el ruedo, entonces tiene que salir lo mejor posible y que la gente quede lo mejor conforme, que se lo recuerde como es. Siempre terminás muy cansado y decís, pa, cuatro años más, pero llega el momento y el miércoles, el jueves, si llegué, entré al ruedo y te da la sensación de que se me había arizado la piel y digo, bueno, es lo que, y después el día que se empezaba a llegar la gente a saludarse, familias, niños que los ves criar aquí adentro, te da mucha fuerza y muchas ganas de mantener esto, la idea es mantener y bueno, que la tradición se continúe. Las tropillas tienen 15 potros cada uno dentro de lo que es el reglamento oficial y no se permite justamente la competencia de animales mayores de 20 años. Está bien, está bien. Este es lo que tiene que ver al reglamento oficial de la criosa del Prado. ¿Qué les parece? Hacemos una breve pausa y en minutos nada más volvemos al máximo escenario de la tradición oriental. ¡Felta de honor en el Prado! 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 ¡Mira la realidad! Elecciones 2024. Una gran cobertura periodística de las elecciones nacionales. Los protagonistas, los resultados y los análisis de las jornadas electorales que definen el futuro del país. La aldea. Diego González es el anfitrión de una pequeña gran comunidad que se toma la vida con humor. La letra chica. Maite Sarasola y Jorge Temponi conducen el periodístico que te propone conocer los hechos en profundidad. Lado B. Wilmar Amaral entrevista y aborda junto a un gran equipo los temas más relevantes de nuestra actualidad. Cocina Uruguay. Un saludable y divertido concurso de cocina para entretenernos y aprender. Un juego culinario que promueve la educación alimentaria. Montevideo. 300 años. Una mirada al pasado. El presente. Y el futuro de la ciudad en su tricentenario. Ciudad Viva. Pito Gali, Tania Tavares, Florencia Infante, JP y Agustina Alves te acompañan y entretienen todas las mañanas. Ideas cruzadas. Profesor Piñeirúa nos invita a intercambiar ideas con referentes culturales, intelectuales y políticos. Mirá Montevideo. Noelia Campo, Pablo Silvere y Lucila Rada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad. Sobre ciencia. Gustavo Vila, Daniela Hirschfeld y Alexandra Perrone te proponen descubrir los hechos más destacados de la ciencia. Conexiones. Explora con Ana Laura Pérez el universo de la tecnología. Un espacio para pensar y entender el futuro. Hoy, marzo mes de la mujer. Compartimos una serie de contenidos especiales con mujeres como protagonistas. Realizadoras. Un ciclo de cine hecho por directoras uruguayas. Correcámara. Cine, series, estrenos, novedades y recomendaciones de la mano de Majo Borges y Pablo Estarico. Es su amor. Una serie sobre las citas y el amor en línea en el siglo XXI. Sin fronteras. Alejandro Gabard y Maite Sarasola hacen periodismo internacional para comprender qué pasa en el mundo. NBA. Los equipos, las estrellas y la magia del mejor básquetbol con el comentario y el relato de Santiago Díaz y Santiago Rodríguez. Somos cine. El cine de Uruguay. Nuestras películas. Nuestras historias. Premios Platino. La ceremonia de los premios del cine y el audiovisual iberoamericano. Relatos. Asuntos controversiales donde las realidades complejas y sus distintos puntos de vista tienen sus relatos. Ángel. Una comedia sobre el cambio de siglo. Temporario. Peculiares historias de huéspedes que alquilan un apartamento temporario. Cine en Uruguay. Série documental sobre las diversas formas de aproximación al cine en nuestro país. Maratón de Montevideo. 42 kilómetros de ciudad y deporte. Paseo animado. Contenidos infantiles de calidad para niñas y niños. Junior NBA. Niñas, niños y adolescentes de todo Montevideo compiten en un torneo que replica el modelo de la NBA. La criolla. El certamen de jineteadas y la tradicional fiesta del campo en la ciudad. Marcha del silencio. Un evento donde el silencio se hace oír en la búsqueda de verdad y justicia. Código IA. ¿Cómo interviene la inteligencia artificial a la música, el arte, la publicidad y los derechos humanos? Cinemateca te acompaña. Una selección de películas de cinemateca para disfrutar el cine del mundo. TV Ciudad Boxeo. Marcelo Oliva y Fernando Clefite presentan grandes veladas de boxeo internacional. La Mabeja. Periodistas uruguayos reconstruyan los pasos que fueron dando en sus investigaciones sobre importantes temas de nuestra realidad. San Felipe y Santiago. La carrera de tu ciudad. 10 kilómetros de deporte por la Rambla Montevideana. Marcha por la diversidad. La ciudad festeja y reivindica la diversidad. La marcha más colorida del país. Todo carnaval. Juan Castel, Valeria Tanco, Necho Artura Ola y Martín Durán comentan el concurso oficial de la máxima fiesta popular por TV y en streaming. 2024 en TV Ciudad. Mirá Diferente. Una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas. Hoy. 21 horas. Ya hay vuelta de honor en el Prado. El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, en vivo. Domingo, 14 horas. Desde la asunción de Javier Milei en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Este lunes en Sin Fronteras, 100 días de Milei. Sin Fronteras, lunes 22 horas. Alfonsina Maldonado recorre el país para descubrir la preparación, las expectativas y el esfuerzo de distintos protagonistas de la Criolla del Prado. Jinetes y tropilleros, el capataz de campo, jurados, apadrinadores. Todos ellos hacen de este evento la mayor fiesta gauchesca del país. Tradición de campeones. Lunes a sábado, 18 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Gualdemar, María Rosa Oña y Diego Viñebre. ¿Colaboradores sin prejuicios? Ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, 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 dale con esto, dale con esto. Jueves 21 horas. Sobreciencia, el periodístico científico que te propone descubrir los hechos más destacados de la ciencia en Uruguay y el mundo. La ciencia está presente en todo. Implica curiosidad, exploración, creatividad y conocimiento. Mediante ideas, ensayos y errores, entendemos nuestro entorno. Sobreciencia, nueva temporada, miércoles 22 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de Mujeres. Domingo, 23 horas. MBD Noticias Domingo, un noticiero para informarte sobre los eventos más importantes de la pandemia. desde el fin de semana. Una síntesis de los acontecimientos de la actualidad montevideana, nacional e internacional. Toda la información de los sucesos que marcarán la agenda. Conduce José Macaravaggio. MBD Noticias Domingo. A las 19 horas, mirá la realidad. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, en vivo. Lunes a domingo, 14 horas. Presenta Jardín de las Mascotas. Primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie a sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas. Líderes desde 1995. Trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Trece horas con treinta y seis minutos. Ya comenzó aquí en esta jornada de sábado la ceremonia de inauguración de la 97ª edición de las Criollas del Prado. A cargo justamente de Alfonsina Maldonado, de Juan Maldonado, que presentan a las autoridades en oportunidad de esta inauguración. Vamos a tener, ya ponemos a consideración de ustedes, el teléfono de contacto para mensajes, Miguel Ángel, el 099-312-098. ¿Lo anotó? Sí. 312-098, 099. Ahí comenzamos a ver ya las imágenes, Miguel Ángel. Qué lindo, qué lindo. Vamos al ruedo entonces. Exactamente, vemos en el ruedo donde, en minuto nada más, bueno, el capataz de campo, Dalton Delgado, que lo vemos ahí con el pabellón nacional y la escolta a cargo de Faustina Rodríguez. Sofía Casas, con el pabellón de Artigas y la escolta Sofía Ferreira. Manuela Casas, con el pabellón de los 33 Oretales y la escolta Pilar Espinosa. Edar Antunes Ribeiro, con el pabellón de la República Federativa de Brasil. Agustín Valenari, con el pabellón de la República Argentina. También ingresan jinetes y el personal de campo que participan de la Semana Criolla 2024. Miguel Ángel, un día bien especial, un momento muy particular, ¿no? Espectacular. Una vista hermosa, bañada de sol, una brisa leve y la bandera ondulando al viento. Qué cosa más linda ver la bandera de la patria en manos de un paisano. A decir, el homenaje más grande que se le puede rendir a la bandera, precisamente que la lleve en nombre de campo. Sin duda de cuna, ¿no? 24 grados la temperatura, un cielo 100% celeste realmente. El aplauso de la tribuna que de a poquito comienza la gente a ocupar cada uno de los lugares para estar realmente muy cómodos y observar lo que será. Ahí vemos las autoridades, justamente. Vamos a... Ahí vemos las autoridades, ¿no? El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, la secretaria general Olga Otegi, y la directora de Cultura, María Inés Obaldea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No se me canse! Hace ya unos cuantos días que están instalados en este predio preparando todo para llevar a cabo esta fiesta durante una semana aquí en este lugar. Así que a ellos, a sus familias, una bienvenida muy especial. Qué lindo ver a las familias ahí con los pequeños. Mirá lo que son. Tú, además, Alfonsina, tú conoces a unos cuantos de ellos porque los has entrevistado durante el año. Has estado en distintos departamentos conociendo a quienes van a participar de esta fiesta. Es un placer cada vez que voy a sus casas y compartimos una jornada porque uno entra en lo más íntimo del corazón de ellos. Y, bueno, para mí es realmente un honor poder mostrar lo que es la tradición, cómo se vive y que no se pierda eso tan especial. Por eso, más que nunca, probablemente que se puede ver un hecho bien particular. Pero, sobre todo, quiero destacar lo que es la vestimenta, ¿no? Cómo todas las pichas de campo, de primer nivel, mirá cómo luce esa pollera, realmente, ¿eh? Cómo luce esta indumentaria gauchesca, ¿eh? Realmente, y ahí vemos justamente los pabellones, ahí vemos la bandera de Brasil, el pabellón de Brasil. La bandera de Brasil, la bandera de la gineciada, ¿no? Sí, sin duda. Esa es bandera, no sé qué. La bandera gineciada, exactamente. Y ahí vemos justamente a Dalton Delgado, el pabellón nacional. Vemos a Manuela Casas, por el pabellón de los 33 orientales. Y vemos también a lo que es este momento tan particular donde el capataz de campo, el señor Dalton Delgado, va a pedir autorización para que se realice justamente este hecho tan particular, este momento tan particular, el comienzo de las gineciadas. Ministro, secretaria general de la Intendencia de Montevideo, ingeniera agrónoma, Olga Otegui. Directora general del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, profesora María Inés Obaldía. Fuerte el aplauso también para ellos. Bien, se solicitó entonces el izamiento de los pabellones nacionales, acompañados por el clarinete del Cuerpo de Blandengue de Artigas. En el instante nada más, se va a revisar este momento tan especial. Van a izar los pabellones nacionales, el Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, la secretaria general de la Intendencia, Olga Otegui, la directora general del Departamento de Cultura, María Inés Obaldía. Ahí vemos justamente el clarinete del Cuerpo de Blandengue de Artigas. El Cuerpo de Blandengue de Artigas Ahora sí, las tres vienen alto para que comiencen a flamear durante toda la semana aquí en esta edición número 97 de La Criolla del Prago. Fuerte el aplauso, claro que sí. María tiene cancha igual, María tiene cancha. Qué lindo realmente ver la vestimenta, justamente recién destacamos los concursantes, bombachas, botas de potro, el trabajo que hay en toda esta preparación para ir a ponerse de pie. La Cuipera de Artigas El Cuipera de Artigas ¡Gracias! 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 Escuchamos ahora lo que era el himno, las estrofas del himno nacional, ¿no? Realmente un momento bien especial. Observen esa mirada desde las alturas. Realmente espectacular el ruedo, el jinete, hermosa realmente. ¡Qué fotografía! ¿Verdad? Y de chiquito, ¿no? Con esa inumentaria. Si recién me decía Alejandro, el agradecimiento a Alejandro Otegi allá de Tacuán en Boca, que nos escribía que la que lleva la bandera de Artigas es la flor del pago de Patria Gaucha. ¡Qué lindo, qué lindo, eh! Bien, entonces se despiden. Entonces, a jinete, vamos a ver este momento tan especial en instantes, ¿no? Ahí vemos cómo el señor Dalton Delgado, capataz de campo, se va justamente retirando, ¿no? Es una imagen preciosa. Manuela Casas con el pabellón de los 33, Sofía Casas con el pabellón de Artigas. Ahí van las escoltas, Sofía Ferreira, del pabellón de Artigas. Pilar Espinosa, del pabellón de los 33. Faustina Rodríguez, que también es la escolta de lo que es el pabellón nacional. ¡Cuánta emoción! Agustín Balenari con el pabellón de la República Argentina. Edar Antunes con el pabellón de la República Federativa del Brasil. Y hay jinetes que llegan desde estos países, de la patria grande, realmente a competir, a tratar de valorar la fraternidad en el ruedo. Y seguramente lo vamos a ver en minutos nada más. Cuando comience, cuando suene la campana, para ver la primera monta en la categoría Basta Oriental. Pero una fotografía realmente espectacular. Podemos visualizar desde el ruedo central. Pero destaco, destaco y sigo destacando lo que es la vestimenta. Realmente, cómo están vestidas estas chicas de la escolta. La verdad que es un placer realmente poder ver esto que se habla de que es el único momento prácticamente en el año donde se conjuga ese interior profundo en la capital del país. Mal llamado interior. Sí, señor. Mal llamado interior, el país todo uno. Pero se acercan aquí a la capital del país para mostrar su orgullo, su tradición, esa manera de vivir. Y es algo que nos identifica en el universo, ¿no? El gaucho y el caballo. Paisanos, la gente de la campaña. Solo rural del Uruguay, de la Argentina y de esta parte, con el sur de América, ¿no? Sin duda, el bueno, ¿no? Sin duda, el bueno. La tierra de los gauchos, que abarca desde parte de la Patagonia a Río Grande del Sur. Usted que anduvo por allá, después me va a contar que anduvo haciendo por allá. La pampa argentina y el Uruguay entero, y parte de Río Grande del Sur también. El reglamento es muy estricto con respecto a la vestimenta de los concursantes. Bombachas, bota de potro o de trabajo curtidas, chamberga o sencillamente vincha, pañuelo de golilla, de cualquier color, espuelas de hierro, lloronas o chillonas, a excepción de espuelas militares o espuelines. En ningún caso será admitido el uso de gorra vasca, alpargatas o zapatillas, ni vestimenta con ninguna clase de sponsor o propaganda, lo cual ocasionará la sanción que puede alcanzar la eliminación del certamen. ¿Por qué leemos el reglamento? Para que vean estrictamente cómo se maneja realmente este espectáculo, este deporte nacional que fue creado en el año 2006 como deporte nacional. Pero que ya tiene la fiesta como cerca de los 100 años. Sí, sí, la fiesta... En el lejano, 1925. Exactamente. Con la gésima séptima edición, casi, casi a 100 años. Y el origen de la jineteada que viene de los campamentos artiguistas. Exactamente. De la gente de los ejércitos en guerra que tomaban potros, se juntaban en los momentos de repente de descanso por ahí, a domar, a potrear para tener caballos nuevos. Exactamente. Primero rejuntaban la potrada en las estancias o en el campo donde estaban. Y en un momento que había descanso, que no se tenía el enemigo cerca, se armaba a la domada. Con público, ¿no? Ahí vemos entonces al friquillo, a Nelson Rica, el hombre de Barker, Colonia, uno de los tropilleros que va a estar aquí justamente. Que va a tener ya caballos en la categoría basto oriental, ¿eh? Van a tener vaguales en la categoría basto oriental. Las inquerencias de José Luis González Castillos, del departamento de Rocha. Gauchos del Batoví, de Ferreira Méndez, de Tacuarembú. Vemos también la mala suerte de Paulino Melo, de Rodó Soriano. En tropillas que aparecen justamente en esta edición. La andariega de Richard Sosa, de Pantanoso, Cerro Largo. Los laureles de Luis Molina, de San José. La santiagueña de Carlos Alba, de Cerro Pelado, departamento de La Valleja. Los diablos, de Martínez y Meireles, de Piedrasola, Tacuarembó. La suavecita de Rubén Alves, de Punta Carreta, Tacuarembó. La inesperada de Primoz Teixeira, de Curtina. Patria y coraje de Gustavo Velázquez, de Bichadero Rivera. La divertida de Rodrigo Carrato, de Yul, departamento de Río Negro. Son las tropillas que van a estar participando en esta edición de las criosas del Prado en este año 2024. ¡Gracias! 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 Y por último, tropilla la divertida de Rodrigo Carrato, de Yul, departamento de Río Negro. ¡Gracias! Finalizado el desfile, vamos a invitar al señor Dalton Delgado, el jefe, para recibir la orden del intendente y que esta fiesta comience. ¡Gracias! 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 Fuerte, fuerte el aplauso para los responsables de estas tropillas que van a ser igual que los jinetes protagonistas durante toda esta semana en la edición número 97, Criulla del Prado organizado por la Intendencia de Montevideo. Ahí ya vemos al señor Dalton. ¿Está acá? Son exactamente las 13 horas con 53 minutos. En este sábado 23 de marzo del 2024, les contamos que el 099-312-098 ya se va retirando. Ya se acciona, como lo vemos en pantalla. Lo anotaste. Envía mensajes. Y nos cuentan de dónde nos están viendo. ¿Está el boliche en la telaraña? ¿Estarán los engrasados del espectáculo? ¿Estará toda esa gente linda? ¿Eh? Aparte, cuando terminan los ruedos, como bien decías, tenemos grandes artistas. Así que acérquense a esta gran fiesta. Ahora sí, ahora sí, señor jefe Dalton Delgado. Un momento muy especial, donde ahí realmente va la autorización. El intendente de Montevideo dará la autorización al capataz de campo para que comience oficialmente esta edición. Ahí se acerca Dalton para... 97 de las criollas en el Prado, ¿eh? Un momento bien particular. Ahí vemos imágenes de las autoridades. Va a pedir la autorización del intendente de Montevideo y al recibir la orden... ¡Eso! ¡Viva la patria! El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dio la autorización entonces al señor Dalton Delgado para que comience la edición número 97 y el aplauso, indudablemente, de toda la gente que se ha acercado aquí al ruedo. ¡Eso es normal que se ha acercado en el plan de Dios! ¡Eso es lo que digo, por el fin y concesión, también incluir la guerra! Y por supuesto, la autorización comercial que nos ha acercado al lado y en la campana, ¡Cantito Bravo! ¡Vo, vo! ¡Cuántos nombres conocidos, eh! Sí, que tendrán la responsabilidad de... para ser parte del espectáculo, ¿no? Ni qué hablar. Bueno, ya comienzan a llegar saludos de Palos Solo, comienza Leonardo Castillo, esperando la transmisión, ya está enviando fotos de la transmisión, y dice el hombre que ya preparó su vinito para mirar las gerenciadas. A Javier de Cazupá, el agradecimiento enorme también por los mensajes que comienzan a llegar de todos lados, ¿eh? Esto de TV Ciudad ha hecho que Prado llegue a todo el país. Exactamente. Porque lo disfrutamos entre toda la gente, de repente en el pueblito más chico está prendido a TV Ciudad. Sí, además es que indudablemente que mucha gente se acerca a las criollas aquí, a estadio lleno, como se dice habitualmente, ¿no? Las tribunas completamente llenas van a estar en el correr de la semana. Seguramente. Porque al mostrar realmente lo que es este espectáculo, lo que son estas gerenciadas, lo que es este deporte nacional, trae aparejado de que mucha gente quiera acercarse y después con los celulares en la tribuna para ver la reiteración. Acá no se pierde absolutamente nada. La tecnología ha llegado para quedarse de una manera tan especial también este deporte nacional. Quiero enviar un saludo muy especial a Patricia Rojas. Buena semana, un saludo. Hoy los acompaño de Durazno mirándolos con mis viejos. Un saludo a tus viejos, ni que hablar. Y además quiero agradecer también a Patricia porque de esto del Prado, sí, que conoce bastante, por cierto, de disposiciones, de la Asociación Rural del Uruguay y felicitar a la Asociación Rural del Uruguay que después vamos a hablar de lo que es el techo de este Galpón 1. Una gran inversión que ha quedado realmente espectacular. Qué bueno que es mantener ese patrimonio de la tradición oriental. Y hoy mirando este patrimonio en el ruedo de las gineateadas con esa fotografía de Galpón realmente emociona y muchísimo. Cuántas historias se han tejido a lo largo de tantos años en este lugar tan particular. Señores, comienza la categoría Basto Oriental. El primer jinete fue el campeón del año 2023. Se llama Enzo Tomasini. Viene de Colonia Tomás Berreta de Fraiventos de Río Negro. En segundo lugar se preparan el palenque número 2. Michael Silvera Jackson, el hombre de Paysandú. Víctor Silva, el hombre de la Coronilla. El hombre de Rocha en el palenque número 3. Continúan en esta monta y vamos a ver si tenemos tiempo de dar a conocer todos los nombres que compiten en la categoría Basto Oriental. Franco Hernández, Ramiro Martiniena, Adrián Abelino, Marcos Deniz, Marcelo Medina, Guillermo David, Leonardo González, José Mariño, Franco Recova, Diego Castro, Adán Antunes, Avilio Antunes, Yacy Tonsacías, Matías González, Alexio Furtado, Próspero Olascuaga, Diego Almada, Víctor Hernández, Líctor Urquiza, Víctor Segura, Cristian Borges, Gilberto Burgos, Hamilton de los Santos, Maximiliano López, el hombre de Montevideo, cerrando la categoría en Basto Oriental. Algunos nombres nuevos que aparecen también en esta edición número 97. Nuevos jinetes que aparecen acá. Y también se destacan las tropizas en esta categoría en Basto Oriental. Miguel Ángel, que lo vamos a tener para arrancar las primeras nueve montas a Gauchos del Batoví de Ferreira y Méndez de Tacuarembó. Después sigue la suavecita de Rubén Alves de Tacuarembó. Y finalizan las nueve montas en la categoría Basto Oriental. El flequillo de Nelson Rica, departamento de Colonia. La atenta mirada de Dalton Delgado para dar la orden a la primera monta en esta 97ª edición. Qué día espectacular. Todo atento y ante la atenta mirada también del pintor de las jineteadas, Miguel Ángel Olivera. ¿Cómo le quedó el pintor de las jineteadas? El pintor de las jineteadas. Señor. Con ese nombre ¿qué quiere que le diga? Nada más que observador. ¿Qué le conoce el nombre? Y algunos detalles que de repente son importantes también. La tradición nos decía Lauro Allestarán que innovar es deformar. Así que tenemos que mantenernos siempre cultivando la vieja tradición como en su comienzo como ha sido precisamente, ¿no? Sobre todo en el enriente todas esas cosas que se identifican la monta en el recado oriental. Hay que poner esos detalles que con el tiempo no se deformen porque entonces entramos a deformar la tradición misma si deformamos estas cosas. Creo que los muchachos orientales saben bien cómo se debe hacer y por supuesto que nos jugamos a su mano a su energía y a lo que en realidad hacen sobre el lomo de un pechaco porque precisamente en este momento están en el altar de las tradiciones que es el Prado Montevideo. y hablando de fotografía mire que tengo un fotógrafo de primer nivel que sabe lo que es todo el ruedo también, ¿eh? Quiero enviar un saludo a Ariel Colmeña el hombre que trabajó muchos años en el diario El País en Rurales que sabe parar bien a los animales para sacarle la foto buena semana en la jineteada del Prado los comentarios relatos y las imágenes excelentes como siempre bueno, muchas gracias felicitaciones saludos para el equipo espero verte Ariel con tu hijo aquí para disfrutar de esta edición del Prado realmente un saludo enorme para un hombre que le supo poner el ojo a los ejemplares aquí en el ruedo central ahí está el micrófono en cada uno de los palestros para no perderse absolutamente nada absolutamente nada el jurado de las espuelas Alejandro Cabral el jurado de jinetes Carlos Casas Emilio Raskin Miguel Vigliante Jerzy Sol Machado el jurado de trupilla Marcos Alonso Víctor Brion y Will de Núñez vaya si sabrán de estos muchachos de que estamos hablando jinetes que han estado aquí hombres que hoy tienen la responsabilidad de jurar pero que también tienen la responsabilidad de mirar de una manera muy especial porque supieron estar arriba del bagual un saludo muy especial también a Daniel Rossi de Sarandí Grande que está siguiendo la transmisión un saludo fraterno para vos y para toda la gente que está siguiendo justamente la Ginette se siguen llegando mensajes al 099 312 098 teléfono de la producción reiteramos Palenque número uno para Enzo Tomasini el hombre de Colonia Tomás Berreta de Fray Bento repartamento de Río Negro hombre que supo ser campeón del Prado en la categoría bastoriental en el año 2023 sí señor una noche nos perdimos Tomás Berreta ¿conoces Tomás Berreta? sí toda la noche la recorrimos en Auro toda la noche la recorrieron pero tranquo lento pasarlo toda la noche el turco el turco un saludo grande el turco me acuerdo que a la salida del sol salimos a la ruta recién todas las calles iguales todas iguales no había vuelto cuando parábamos la barranca del Uruguay y una noche de luna clarita qué bárbaro bueno se va Tomasini se va Tomasini el saludo enorme para la gente de Rivera que están enviando sería bueno tener los nombres de quienes envían los mensajes pero son muchos que ya comienzan a llegar de tempranito ahí está el clásico en leyenda del estilo oriental leyenda lisa nos lleva vuelta todo listo entonces ya está la orden sonó la campana para Enzo Tomasini el hombre de Tomas Berreta de Frei Ventos son las 14 horas con 4 minutos en la República Oriental del Uruguay 24 grados de temperatura en este sábado 23 de marzo está bien está bien la verdad que se fue la primera monta vamos a ver la reiteración ahora vamos a comentar un poquito golpeado cayó y lo apretó el caballo apretó bueno ¿cómo la veo la monta? veamos la reiteración a ver qué pasa ayú la dio por derecha la lleva fuerte pero ahí viene movió un poco las patas porque es la primera monta está muy linda está muy linda después ah bueno 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 aquí me perdí hay vuelta de honor en el Prado en la primera monta del año 2024 en la categoría Basto Oriental para un campeón de pura cepa vuelta de honor para Enzo Tomasini de Colonia Tomás Berreta de Frei Vento Río Negro que arriba empezó quiere que le diga la verdad quiere que le diga dígame no le movió una pata a mí no me gustó no le gustó la monta ni cerca yo no soy jurado ya comenzamos bien arriba con la vuelta de honor usted usted es el hombre que le pone el ojo a la monta no libre de la opinión cada cual tiene su opinión ahí sale del Palenque número 2 está todo listo ya tiene la campana y tiene la orden para Miguel Silveira Miguel Saxon Silveira el nombre de Paysandú un saludo muy especial para Gustavo hombre que supo estar aquí también en las jineteadas esta fue la entretenida más entretenida que la otra hay un detalle de repente la vuelta de honor la da el capatazo por la caída o que el hombre salió bien puesto arriba a veces para el público no en los puntajes esta monta salió linda vamos a ver la reiteración ahí vemos la reiteración entonces de Michael Silveira linda linda se quedó entretenida no movió mucho lo que no pero hay que andar esos tirones dale que tú un estri ahí se va la vuelta ahí se va la vuelta ¿sabe qué? tiene alguna frase ¿qué quiere que le diga? es el Enzo Tomasini el de Colonia Berreta con esa figura inquieta anda buscando sus fines con los sonoros clarines del arte de ginetear debemos felicitar porque lleva la bandera y es toda la patria entera que lo debe homenajear así lo pintó Miguel Ángel aquí en TV Ciudad la primera vuelta honor en este año 2024 mire mire entre el pabellón mire que lindo el niño y el bostija que lleva arriba el hijo seguramente qué lindo ya digo la primera vuelta que lindo la verdad muy emocionante aquellos que están siguiendo la transmisión que son muchos que están siguiendo vengan al Prado que aquí se ve sí hay que destacar realmente ese momento tan particular el saludo para Julio Pobeo el hombre de Tacuarembó buen saludo gracias por por tu mensaje ahí vemos la monta de Víctor Silva el hombre de la coronilla de Rocha de Rocha viene el paisano el que Silva de apellido un jinete decidido luce un ponchito en la mano el grado de este Joaquiano para hacerlo medio quietones para mover los fierros pero igual bien sentado siempre el muchacho anduvo allí realizando su monta mirando el ponchito atrás y adelante y por lo menos ahora sí movió un poquito sobre el final de la jineteada linda monta también está linda la caballada fuerte la verdad está mirando lo que son los caballos los baguales de Gaucho de Batovide Ferreira Méndez de Tacuarembó está muy bueno realmente muy bien muy bien creo que anduvieron en Jesús María esta tropilla me parece este año fue tropilla uruguaya que son mariegos que estuvieron también allá mirá qué bueno Franco Hernández el hombre de pan de azúcar departamento de Maldonados va a salir del palenque número uno los jinetes que han salido en esta categoría Enzo Tomasini que dio vuelta de honor Michael Silveira de Paisandú Víctor Silva de la escorrilla de Rocha los tres suman puntos vamos a ver qué pasa con Franco Hernández el hombre de pan de azúcar el departamento de Maldonados se prepara Raminio Martiniena en el palenque número dos el hombre de puntas de Valdés departamento de flores com干 Safe y no el hombre de banjera de brano el hombre en el paleno de muñeco el hombre de las religiones de Dios y que la humanidad se distrae con valuable come Augusto y DIE Pastor entre a partir de la cultural Pero qué nivel de jineteadas en esta categoría va a estar orientada, como decía recién justamente Miguel Ángel. Qué polenta tiene estos caballos. Ah, lindo. Cómo se puede lucir el jinete. Sí, 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 sí. Se va a negar este animal. Vamos a ver la reestelación. No se lució mucho el jinete, anduvo medio barriado. El primer monta hay que ir agarrando confianza de a poquito. Agualito, lindo. Lindo el potro. Hizo más el potro que el jinete, anduvo medio desacomodado ahí. No dio elegancia, que es lo que debemos de buscar por sobre todas las cosas. Pero es una pelea tremenda. Ahí anduvo Franco Hernández cumpliendo su voto. Se prepara en el palenque número 2, Ramiro Martiniena, el hombre de Puntas del Sauce, Departamento de Flores. Siguen llegando mensajes aquí a la producción de TV Ciudad 099312. 098. El saludo muy especial a la Bola Blanca, allá en Florida, que está siguiendo la transmisión. Bueno, muchas gracias por estar siguiendo la transmisión. El saludo para Andrea también, para esa divina familia. Vía Vega, para todos. Un saludo muy especial por esta transmisión. ¿Quién sabe si Martincito está mirando? Sí. Nuestro amigo Martín estará mirando por allá, ¿no? Martín lo piso. Me va a traer una bolita de verdad. No la creo, no la creo. La otra la tengo, a ver si saca pichones. Vivo. Martín lo piso. El hombre de Puntas del Sauce. Flores y el aplauso para allá las mujeres. Tiene la bomba de San Luis Puno. vamos a ver esta caballo fuerte también está lindo el terreno también está bien afirmado no se hunde a barbaridad medio me lo sacó a sentarse a perder un estribo por así también para la gente que de repente no conoce mucho que al perder un estribo una monta perdida claro la verdad la gran ventaja de poder ver la reiteración tiene que terminar la gente queda como salió bien estribado después han de elegir un estribo cero puntos por ahí vamos ahora al palenque número 3 a adrián abelino el hombre de cardona departamento de soriano yo no tenemos un cardona acá un jinete acá en la ciudad no tenemos a cardona de soriano descendiente sí claro de doroteo y de miguel sí sí el hombre del hombre hermano cardona que juntaron en su como se llama la la lata vieja la lata vieja el 6 5 6 7 tiene su nombre creo que se reitera para irse a la lata vieja montar el domingo 7 vamos a estar porque se llama la lata vieja y historia sí señor como la cuento cuente la cuente la que tiene tiempo ahí llegaban este las carretas llegaban las diligencias era una posta que tenía había hecho el hombre que tenía una almacena así y hizo era muy pobre no hizo un techo de zinc con una chapa vieja la lata vieja la lata vieja la lluvia en los temporales ahí se escuchaba no se dejaba ni hablar vio cómo era no se no se escuchaba nada por señas se tenía que comunicar como yo me diga consiguieron el predio donde acampaban las carretas precisamente si se hace el ruedo este año vio que cardona conoce conoce la lata vieja se habrá hecho se habrá hecho manito allá en la lata vieja claro palenque número 3 para adriana abelino el hombre de cardona entonces departamento de soriano qué barbaridad se fue un poco mirá qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo ahí está con el chaleco verán si hay que destacar por seguridad de los jinetes es una notable iniciativa realmente de que dentro de la vestimenta se utilice estos chalecos no la verdad que una notable decisión vamos a ver la reiteración hermoso por otro ágil liviano fuerte se le volcó qué lástima bueno son estas cosas que pasan la duración de cada genesteada tendrá un máximo de 10 segundos que es lo que podemos ver en el basto orientales 8 segundos en pelo después vamos a tener esa categoría también 8 segundos internacionales en pelo y 10 segundos en el basto argentino simplemente para aquellos que siguen la competencia que tengan claro son 10 segundos hay campana qué lindo qué lástima vamos a ver la reiteración salió atorando con todo el gurín pero bueno a suerte de verdad se jugó lo bajo un vagual bien bellaco ahí veíamos a marcos de nilobre de pueblo de este maldonado qué lindo cómo trabaja con el poncho atorando siempre con los fierros y ponchito arriba con elegancia pero en una avenida de esas se fue qué lástima esto gurín que merece porque salen a jinetear un saludo a la gente hablando del pueblo de en de la posta baymaca marrero con la guitarra no saludo muy muy especial para él para la señora en la posta de baymaca en pueblo de un pueblo precioso conoce pueblo de en sí como no ahí de huelmo ahora está huelmo un saludo para toda esa linda gente los muchachos de la cantina ahí que hemos sido en alguna oportunidad nunca estuve en el pasado nomás nada más y no sabe el chocolate que se toma ahí ah vamos a llegar un momento en cualquier momento vamos a llegar se lo recomiendo eh pueblo de como no ruta 12 ahí entre el cerro sale de minas tiene una que va la 60 y la 12 la 60 que va a pan de azúcar y la 12 que va a Portezuelo que va a 68 pueblo de recuérdelo eh divino divino realmente ahí veíamos a Marcelo Medina uno de los más veteranos de la rueda seguramente eh viene de Carreta Quemada San José vamos a ver la reiteración Agualito para derecho para adelante el hombre simplemente cuidando su integridad física por lo menos cumpliendo la monta vemos la reiteración hombre bien campero Marcelo Medina la veteranía lo obliga a irse cuidando un poco también eh los vaguales no son de descuidarse porque que quites de paleta le hace y el hombre trabaja con el poncho linda mon vamos al contacto con nuestra compañera Alfonsina Maldonado porque hay vuelta de honor en la rural del Prado las criollas vuelta de honor de la tarde con mi amigo Enzo Tomasini que honor recibirte en esta primera vuelta de honor que se siente mi amigo campeón del Prado bueno buenas tardes para todo el público este inexplicable porque empezar el primer día con el pie derecho es algo muy grande para mi no tengo explicación me vas a hacer llorar che lo tengo acá emocionado con los ojos llenos de lágrimas y esa emoción nada me la estas transmitiendo a mi para mi es un honor tenerte acá y bueno ahora el abrazo el abrazo le hay que hablar no se que me estan diciendo de móvil perdón pero bueno a quien le vamos a dedicar la vuelta de honor bueno va a dedicar para mi familia que esta viéndome de pan de azucar para mi abuelo y para todos mis amigos bueno le mandamos un beso muy grande y como siempre primer abrazo de la vuelta de honor ahi va el abrazo entonces de Alfonsina Maldonado la reina eh del abrazo en la rural gracias Alfonsina por este contacto como siempre recién veíamos entonces eh a Guillermo David el hombre de tres esquinas departamento de Colonia eh la última monta de la tropilla gaucho de lo atuví de Ferreira y Méndez de Tacuanembo ahora se prepara Leonardo González de San Carlos con los caballos con los baguales de la suavecita de Rubén Alves de Tacuanembo décima monta en la categoría Basto Oriental el saludo muy grande es para Ramón Pepe Gómez el saludo para vos para toda tu familia un hombre de de Cardal eh nos envían el saludo allá en el departamento de Florida che mi familia está mirando bueno están mandando indudablemente saludos también desde temprano vamos a Leonardo González el hombre de San Carlos departamento de vamos a ver ahora el hombre de Maldonado el hombre de San Carlos departamento de Maldonado sale está la orden del capataz está todo listo la décima monta en esta primera jornada de Quileteadas bueno espectacular la caída de Leonardo le fue quitando la rienda poderosa en la oscura vemos la reiteración mientras anduvo dos manos después le fue quitando la rienda mira como le lleva sacando la rienda vea 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 se quedó sin chofer dijo me faltó qué estilo para caer qué estilo para caer se estaba preparando ahí no hay tranques en los dedos ni nada se va la rienda y se la lleva no José Mariño se prepara en el palenque número dos de Godoy la vallija estoy sorprendido realmente ¿sabe por qué? la esposa de un amigo oriunda allá de Cerro Chato que ahora viene el buceo cocinó por segunda vez en su vida no te puedo creer José Luis José Luis de arriba me envía un mensaje un amigo entrañable un hermano de la vida nunca había cocinado dice que después de 42 años segunda vez que cocina ahora ¿qué estará cocinando? esa es la otra pregunta ¿qué estará cocinando Marisa? es de los más veteranos también José Luis Mariño una salida cabrera ahí se le quedó bueno vemos la reiteración Mariño tocó una yegua difícil media encarrerada gambetera salió lindo hasta ahí pero ahí se largó como más bien a gambetear y la fue llaveando y la fue llaveando el hombre no perdió un estribo la trabajó como pudo la camper y un hombre bien campero Luis Marinho allá le tira el poncho y saca su monta haciendo lo que puede una yegua no lucida indudablemente ahí veíamos la reiteración entonces se prepara en el palenque número 3 aquí viene Franco Recova el hombre de Achar ¿conoce Achar? sí como no Achar y Cortina toda esa zona a la luz de a caballo muchos años atrás Franco Recova viene ahora entonces el hombre de Achar vamos a ver la reiteración salió linda esta anduvo poniéndole los guerritos los muchachos medio enredada porque salió por un lugar medio feo ahí vean las patitas ahí lo viene camperiando moviéndolos hay que moverlos y los mueven vea usted vea usted como son las jireteadas en el recabo hay que mover las patitas agarrando el recabo con las rodillas que linda pero muchachos lastima que quedó entretenido ahí ahí se le enredó la cosa quiero destacar que cada concursante en la categoría vasto oriental utiliza su apero completo y espuelas para el vasto oriental esto es importante tenerlo en cuenta el puntaje lo hace y lo está asignando el jurado de acuerdo ni que hablar a lo previamente fijado y teniendo en cuenta las valoraciones que van de 0 a 10 ese es el puntaje ante alguna inquietud que nos hacían llegar y se mide cada cuarto cuarto punto 0 cuarto medio tres cuartos y un punto hasta el décimo así se maneja justamente el puntaje y han habido competencias que han ganado por un punto por medio punto si habremos visto grandes campeonatos grandes campeones que han ganado por muy poco nada más o caen en la última monta cuando van primeros en la categoría vamos ahora entonces a continuar con el trabajo en la categoría basto oriental en este deporte nacional se está ahí vemos esa fotografía esa imagen desde el cielo como decimos esos drones que están en vivo siguiendo la transmisión para no perderse absolutamente nada se viene ahora Diego Castro el hombre de Caraguatá Tacuarembó se prepara Adán Antunes el hombre de Villa Indart y Abilio Antunes de Cerro Pelado Rivera Diego Castro de Caraguatá departamento de Tacuarembó la monta número 13 Palenque número 1 bueno bueno vemos la reiteración linda monta también ninguna indudablemente desmerece nada por supuesto una salida bárbara medio en la vuelta se queda así el hombre trabaja con el poncho y moviéndolo y va agarrando con las espuelas eso es lo importante de la cosa viene el riendadito siempre dando la rienda trabajando con el poncho y las espuelas linda monta ha sido esta se viene ahora adán antunes conocido jinete el hombre de villa indart seguimos con los potros de la suavecita de rubén alves de esta con el bó a orden del palenque número 2 sí que rico para comer carne con papas salsa madera a ver cómo es el asunto aquí a ver cómo es el asunto lo sacó del basto vio que se sentó arriba del cuero le va quitando la rienda el hombre cumplió la monta de todas maneras pero no vale ahí está un charque no lleva la salsa madera con madera o con madera no sé la verdad que no conozco tenés cuidado con la estilla josé luis bien señores seguimos recibiendo mensajes a través del 099 3 1 2 0 98 palenque número 3 se viene a bilio antunes maciel el hombre de cerro pelado departamento de ribera monta número 15 tiene que linda fotografía sí señor las damas que son con el caballo de la vuelta de honor no es cierto ahí vemos como decíamos el apero juan hace días que no te veo juan por acá la vuelta el hombre debe beber acá cerquita en el barrio hace días que no que no te veo y que el saludo grande para vos y gracias por estar con la transmisión mire mi ahijado siempre atento el saludo para bernardito acá estamos al firme con tv ciudad con mi compañero gerardo gerardo donde andan habrán hecho algún halladito para matizar el mediodía este día precioso realmente ya de otoño no ayer empezó el otoño anteayer el 21 no sí señor que nos acompañe todas las semanas no sean males no empiecen a enviar mensajes que están haciendo comida estofado por allá o sea por el otro lado estoy haciendo un estofado con boniato dice el señor no sean males nos invita por qué tan lejos si no no nos invitaría mirá que somos varios acá somos como 100 según Cardona va a haber asado esta semana a ver que Cardona promete tantas cosas tantas cosas promete yo lo hago si viene yo lo que quiero las tortas fritas de una mujer especial ya van a ver ya van a ver ¿dónde andan Mariano? andan por ahí hoy no hoy no es día Palenque número 3 para Bilio Antunes un rostro más que conocido en esto de las gileteadas en esto del arte justamente de las gileteadas ahí está todo listo ahí está todo listo entonces para que Abilio Antunes ya tiene la orden escapa atrás los gileteadas tienen que hablar que están que encillan los potros cuidando que las hinchas no estén excesivamente aprestadas que barro que barro que barro que barro que lástima salió enredada vamos a ver que pasa agarró bien agarradito con los fierros le dio la rienda lo fue campeando hasta ahí venía linda venía muy linda dando la rienda el hombre es bien riendero el paisano pero se le vino se le vino se le amagó volcarlo desacomodó salió enredadísimo al final qué lástima bien vamos a ir al palenque número uno otro rostro más que conocido tremendo genete se viene ya así entonces así hace el hombre de bichadero Rivera palenque número uno cuando son las 14 horas con 32 minutos no sea malo Antonio Martínez no sea malo Antonio otro estofado pero este manda fotos peor todavía aprendió la transmisión gracias Antonio como siempre por el saludo gracias por estar ahí vos también te salvás porque estás lejos dejá que terminen las guineteadas que me voy a ir a vuelta por ahí y somos varios por mi idea es que ya estamos sillando no sé si estamos sellando en el bacto o nos vamos nomás en pelo nos va a pasar pero que vamos vamos miren que linda la vestimenta el hombre antiguamente ya se vestían muy bien los gautos hoy en día se está recuperando felizmente esto es importantísimo el saludo enorme para un hombre que está muy vinculado a esto de la tradición también que le vamos a contar ahora en el minuto vamos a disfrutar de esta gireteada bueno tenía campana tenía campana tenía campana miren que bien vestido el lindo el potro ¿no? qué bueno creo que no perdió puntos el hombre la monta la sacó es de los más veteranos que hay y precisamente en base a su veteranía ¿no? otro bien difícil le dio la rienda lo trabajó con las espuelas allá y adelante también se le quedó en la vuelta allí amagó el car estaba la campana creo que en ese momento ¿eh? sí, sí, sí la campana realmente cayó después de la campana nos decíamos el saludo para Héctor el Ciso el hombre de los Patricios del 25 el saludo para todos ellos que desde muy temprano nos han hecho llegar saludos buenas tardes Fabio acá estamos mirando las gireteadas a través de TV Ciudad buena transmisión para todo el equipo abrazo gracias Héctor un hombre muy escuchado en FM Libertador tempranito los fines de semana con esa música de antes que lo hace reflexionar y lo llevan a otra década realmente Héctor un saludo enorme para vos gracias por estar siguiendo la transmisión un saludo enorme a los muchachos a toda la gente de los Patricios del 25 allá por Florida ahí veíamos a Matías González el hombre de puntas de Fraile Muerto de Cerro Largo vemos la reiteración salió linda salida tremenda picó para adelante siempre para adelante siempre para adelante el hombre intentó moverlo a trabajar con el poncho y fue cumpliendo su monta no sé cómo anduvo con la campana pero por allí vi que le quitó un estribo ahí mismo qué lástima se viene alicio furtado en el último potro de la tropilla la suavecita de Rubén Alves departamento de esta cuarembó se viene el hombre de Cazupá y nos vemos no fue nada qué fuerza tiene estos caballos por favor y está firme el campo eso es importantísimo también ahí se da más lucimiento la cosa veíamos aquí la salida fue buena anduvo tratando de hacer su jineteada el hombre lo sacó medio barriado trabajó con el poncho no movió mucho los fierros se le quedó en la vuelta y nomás le quitó un estribo por allí bueno allí ya qué bárbaro me apretó aunque se fue felizmente no fue nada hay algunas cosas para comentar justamente que está en reglamento que ahora lo vamos a ver se viene Emiliano Olascuaga el hombre de Villa Encina departamento de Tacuarembó monta número 19 comenzamos con la tropilla de El Flequillo de Nelson Rica departamento de Colonia el hombre de Barker Colonia si señor se viene ahí está deliberando el jurado hace algunos años atrás me regaló las espuelas Nelson Rica tengo los dos pares cuando montaba eso mira que bueno Carlos que lindo que lindo gesto veíamos a Carlos Casas a Emilio Raskin a Miguel Vigilante y César esos manchados que son los jurados de Jinete que estaban deliberando ahí lo vemos la imagen nuevamente están deliberando entonces seguramente para ver que pasó con la monta de Anesio Fortado el hombre de Casupá pero vamos a ver entonces ahora se viene el palenque número uno próspero de Lascuaga el hombre de Villa Encina departamento de Tacuarembó se prepara Diego Almada y Víctor Hernández falta Líctor Hernández Líctor Urquiza Víctor Hernández Líctor Urquiza Víctor Segura Cristian Borges Gilberto Burgos Hamilton de Los Santos y Maximiliano López vemos ahora a próspero de Lascuaga el hombre de Villa Encina Tacuarembó bueno cumplió están saliendo parejones las montas no hay muchas sobresalientes ni muchas regulares no todo más o menos lindo el nivel pero nada que sobresalga hasta ahora la única la Vuelta de Honor ¿no? por lo menos el puntaje para su gusto por lo menos el puntaje para el gusto el jurado más que nada para el gusto ahí movió los patitas buscando sacar lucimiento a la jinetea del hombre algunos casos para destacar en el caso de la boleada o costalada el jinete podrá apoyar justamente la mano en el piso si durante la prueba el jinete perdiera un estribo quedará sin puntaje como tú decías recién Miguel Ángel la pérdida de estribo automáticamente queda sin punta aquel jinete que al mismo el cuero cuando se da vuelta aquel jinete justamente que castiga el caballo en la cabeza o cualquier otro modo quedará inmediatamente descalificado si caído el caballo durante la prueba el jinete se toma se toma de las crines o del basto para incorporarlo se considera charque charque o charqueada la máxima infracción en la jineteada y puede desglosarse de varias maneras apoyar la mano en la que se lleva el rebenque en cualquier parte del cuerpo del caballo del recado o de la rienda acá en el basto oriental sería el poncho apoyar la mano en el recado la mano que lleva del poncho tomarse de los cabezales del basto o hacer chorizo con la rienda o apoyar un brazo aunque fuera involuntario eso también ha destacado claro hay muchos detalles que se me han dejado un poco de lado felizmente se están recuperando esas cosas en bien del arte de jinetear que precisamente ha sido destacado justamente por el reglamento una vez que la campana haya anunciado el tiempo concluido el jinete no debe castigar ni espolear el potro será descalificado de las pruebas el jinete que trabe las espuelas eso es importante eso es importante y si un caballo ha sido correctamente largado y se volea sin besaquear en el palenque el jurado el capataz de campo pueden autorizar nuevamente la monta desde el palenque este año vamos a tratar de remarcar lo que es justamente el reglamento saben muchachos lo hicieron ustedes el reglamento léanlo porque se los recomiendo si están detrás de cámara atentamente siguiendo y la gente también van a salir jinete el reglamento te recomiendo que lean el reglamento mañana les tomo la clase para la revancha del Prado piden monta ya si si están mirando están mirando si si 8 días son jinetes profesionales pero totalmente hay varios que han salido de acá al ruido jinetear no me miré que se te viva Alfonsino ya te pasó la posta en algunos minutos Alfonsino va a estar nuevamente de ruido pero ahora vemos justamente esta monta la de Diego Almada el hombre de arbolito de Pachandú que lindo pelaje ¿no? si todavía no bueno vemos ahí salió medio entreverado anduvo entre los caballos allí sin pena ni gloria como se dice Diego Almada uno de los hombres más veteranos también de la rueda exactamente a ver la salida salió medio para atrás de media vuelta le puso reversa si ahí salió el hombre buscando pero cortita porque ya está la empalizada cerquita eso entorpece precisamente la labor del jinete no le da briso si bien el hombre se luceó jineteando porque es un hombre muy de a caballo allí puso los fierros no lo pudimos ver bien y el público tampoco vamos al palenque número 3 queda Víctor Hernández el hombre de Valentín se prepara en el 1 Víctor Urquiza y en el 2 Víctor Segura Víctor Hernández también un jinete muy experiente el hombre de Valentín el hombre de Valentín ah, el chazo ah, el chazo así que lo buscó con todo vamos a ver la reiteración vele cómo lo agarro hombre poderoso que le hizo sentir el rigor de las espuelas medio agachado falta un poco de elegancia pero achazo limpio la lleva le ganó en todos los tiros del paisano ágil la yegua pero liviana se prepara entonces Víctor Segura Cristian Borges Alberto Burgos Hamilton de los Santos Maximiliano López se viene Líctor Urquiza nombre Cerro Colorado departamento de 33 hay varios Cerro Colorado sí son los hermanos Urquiza ayer saludé a los dos creo que son tres que están montando no sé palenque número uno paralito Urquiza monta número 22 que lindo que estampa esta me gustó no sé qué dice por derecho pero me gustó me llego a rastrear pero por cobiando vamos a ver la reiteración ahí le agarró por los filmes que sale es linda es linda es elegante para jinetear mostrando el pecho echando el cortito o sea qué lindo poniéndole los fioritos medio cerca pero en cruzado así ahí van poniéndole con el medio linda monta ahí veíamos entonces a Líctor Urquiza el hombre Cerro Colorado se viene Víctor Segura el hombre Cerro Travieso Tacuarembó Cristian Borges de la Calera Rivera Gilberto Burgos de Soriano Hamilton de Los Santos de Sarandía Arapay de Salto y Maximiliano López de Montevideo los jurados de espuelas en este caso el jurado de espuelas Alejandro Cabral el jurado de Tropillas Marcos Alonso Víctor Brión y Huilde Núñez y los jurados de jinetes Carlos Casas Emilio Rajin Miguel Bigliente y Jerseyton Mallado es como olvidar el saludo de Jerseyton pero sí el brasileño que venía con el sombrero en la mano con el sombrero separado en el ruedo luego de cualquier genesteada aguantar arriba el poto levantaba el sombrero y fue el inventor de la huelta con tres banderas y fue el hombre que lamió los tres pabellones el momento de vuelta a honor la verdad una emoción brutal se daba cada cual con su bandera argentino uruguayo brasilero así es la patria grande como le decían ese día pidió las tres banderas para dar la huelta exactamente un símbolo de hermandad indudablemente y ahí vemos al dueño de la tropilla flequillo vemos a Nelson Reca lo de los más veteranos ha cumplido todas las todas las funciones aquí en el Prado se inició como gineste después como apadrinador y como tropillero también por muchos años vio para los cabalistas el número 23 el día 23 le digo por las dudas el 23 lindo número hermosas imágenes realmente esas aéreas desde el dron que está siguiendo justamente las instancias desde el cielo por los caracoles allí en los andes usted anduvo por los andes hace poco nada más 3 o 4 días pero hizo como 4000 kilómetros me contaron 4000 kilómetros pero manejó usted no 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 tenía manejantes ah bueno y quien manejaba una amiga que fue en la camioneta ah si puso en la camioneta Lilian puso en la camioneta y mira María que sacó fotos que linda que linda fotografía esa no espectacular ese viaje ¿cuánto tiempo lo llevó en auto hasta dónde fue hasta Casa Blanca hasta Casa Blanca tres días y pico mira y tres días y pico de vuelta viene Víctor Segura el hombre que va a montar en esta oportunidad el hombre de Cerro Travieso departamento de Itacoanem mire que fotografía es mire esa imagen de Darrio que lindo mire esa imagen desde el cielo si señor y mire la cantidad de mensajes que siguen llegando ave maria pobre bueno el 099 312 098 hola me pueden mandar un saludo para los González de Ciudad de Plata que viva la patria los mellizos González que inestaban los tiempos de un pierre mirá son de esa zona de ahí son de esa zona como no los conocen buena semana de criolla saludos desde Pando Canelones Emanuel buenas tardes Roberto de las Piedras les saludo fraternamente lo sigo hace mucho vamos arriba el espectáculo no debe desaparecer y no va a desaparecer no jamás hay que ver la cantidad uno observa el Prado uno se queda con esto de la gerenteada pero a lo largo y a lo ancho del territorio nacional todos los fines de semana del año hay una criolla estamos hablando de 4, 5 hasta 10 criollas por fin de semana y que tanta incidencia tienen que ver para un poblado con algún motivo tan particular bueno vemos la reiteración a ver que pasa me parece que esta jineteada fue segura y si monta Víctor Segura como no va a ser segura la monta ahí vemos la reiteración está sumando puntos tremenda salida pero después como que cortó por derecho nomás y se fue ahí no es lucido el muchacho la rienda corto seguramente lo fue llevando un poco la rienda y le va dando de todas maneras la camper sacó la monta el paisano pero coincide conmigo que la monta fue segura ahora si hola gente linda de Tranquera Departamento de Rivera te escribo saludando y deseando feliz semana de turismo Cintia González del barrio Virulo Virulo se llama el barrio eso dice Cintia González a la letra se lo dejo a usted si al barrio Virulo nos va con grandes simulos eso quiso decir buenas tardes siempre acompañando a la semana criosa saludos en la estancia y el rancho buenas tardes excelente transmisión en vivo saludamos a todo el gauchaje campero de todos los departamentos y países vecinos un saludo grande de Tierra de Maldonado los saluda Julito Viejo buenas semanas palenque número 3 para Cristian Borges el hombre de la calera de Rivera ¿conoce la calera en Rivera? si como no usted conoce todo que leca toda la vida de andante mire que lástima mire que lástima que bueno ahora la reiteración lo vamos a ver a ver si se puede dar otra vez esta monta vamos a ver si capaz que si yo no vi bien como salió si no pisó se le vino en la rienda el hombre el apretó en la rienda para que quedara allí se le vino que lástima porque por sobre todas las cosas el apretón el muchacho y y todo lo que se puede haber este fuerte de aplauso allí refriegando en el piso a ver a ver como fue esto ah se le vino se le vino se le vino capaz que se la den de vuelta vamos a ver qué lástima bien ahí estamos viendo entonces la reiteración enseguida en forma inmediata la respuesta vamos a Gilberto Burgos el hombre de Villa Soriano quedan tres montas para finalizar la primera jornada en la categoría Basta Oriental abriendo esta semana criolla la número 97 desde la rural del Prado en esta jornada de 23 de marzo Gilberto Burgos Villa Soriano barbariano de los jóvenes creo que va a ser el primer año que llega este muchacho pero bueno con mala suerte ya vimos que le había quitado una estribo a la entrada la salida nomás vamos a ver la reiteración ahí salió perdió el estribo muchachos vol vol pagando derechos de piso indudablemente son esas cosas que pasan impresionante la reiteración es más espectacular todavía queda Hamilton de los Santos el hombre de Sarandí Arapay de Salto y Maximiliano López el hombre de Montevideo para finalizar la categoría Basta Oriental en esta primera jornada de Gineteadas realmente un día espectacular para ojalá que se mantenga esta semana así esa imagen aérea visualiza la fotografía de un lugar increíble el máximo escenario de la tradición oriental los saludamos desde Barrio La Cruz de Carrasco estamos atentos a la transmisión Adriano Gustavo Sandra un abrazo y buena transmisión vos sabés que cuando leo estos mensajes me da una gana de probar torta frita che llegará alguna pastelita alguna torta frita en algún lado si son varios no no es que esté mangueando nada pero de arriba un rayo amigo se viene Hamilton de Hilo Santo de Sarandí de Arapay departamento de Salto quiero saludar especialmente a las radios que están realizando transmisiones desde acá desde las criollas de Prado para todo el territorio nacional la verdad que un esfuerzo muy grande para que cada rincón del país se pueda revivir de alguna manera como lo hacemos con las imágenes de TV Ciudad también en la voz de los relatores de todo el país que llegan aquí a la capital durante toda la semana como para que la tradición sea gigante realmente se viene entonces Hamilton de Los Santos veíamos que ya están descansando ahí en el palenque 1 ahora están trabajando en el 2 y después viene Maximiliano López en el 3 27 montas antes eran 30 ahora son 27 buenas tardes desde Dolores le mando saludos a la gente de Cañada Nieto que está pegados a la televisión nos estaremos arribando durante la semana buenas tardes mirando de zona de Artigas soy Jorge Macedo otro apellido otro apellido de tradición se viene el penúltimo potro del flequillo en esta tarde en la categoría Basta Oriental de Nelson Rica departamento de Colonia el jinete se llama Hamilton de Los Santos de Sarandí Arapay de Salto que nombre distinguido Hamilton si anda arriba de caballo como anda en el volante ni te cuento vamos a ver la reiteración agarró lindo allí tendría que haber sacado un poquito antes del moncho nos van a campeneando muchacho se le recuerce en el aire ya llegó va por derecho ahora el chacho trabajando bien medio mago a sacarlo por allí pero no perdí los de tribo nunca anduvo bien el cuero también bien sentado ahora cumplió su monte el paisaje no sé el puntaje pero van todos entreverados ahí no hay diferencia casi ninguna en esta rueda por ahora exactamente solo una vuelta de honor la de Enzo Tomassini que fue el hombre que obtuvo mayor puntaje queda primero indudablemente en la categoría vasto oriental por esa vuelta de honor pero falta ahora la última monta el Maximiliano López tremendo jinete también domador de maroña el hombre ahí vamos a Maximiliano López el hombre de Montevideo con los chalecos con los chalecos realmente me ha conseguido uno para mí hay que destacarlo quiere un chaleco o no un chaleco de eso o un chaleco de fuerza que prefieres salió linda esta también Maximiliano veterano ya pero todavía tiene su no un chaleco que ha perdido un estribo que lástima contra golpes puede andar que sabe que uno no sabe nunca exactamente terminó la categoría vasto oriental entonces se van las primeras 27 montas en esta jornada de sábado sigue llegando mensajes al 099 312 098 son muchos los mensajes que ya estamos recibiendo desde tempranito ahí están los curados también que están solamente solo aquellos que compiten y quienes acompañan se mantienen en ruedos más allá de los que están trabajando en ruedos se podrán mostrar pero que lindo libro el que tiene usted acá que le parece el hombre el 099 312 098 aparece justamente el teléfono en pantalla son los mensajes que recibimos en esta jornada les cuento que en esta categoría vasto oriental hubo una sola una sola vuelta a honor la Enzo Tomasini que fue la primera el campeón del año pasado si señor dígame este libro bueno eh un poco mi historia mi vida de mi pago despacito y siempre de la vida rural del país la historia de un pago viejo Miguel Ángel Olivera ahí lo vemos ante cámara teléfono 094 95 95 951 951 956 551 bueno ahí vemos entonces ahí está a Miguel Ángel Olivera yo quiero uno le voy a comprar uno mire que no quiero que me lo regale y que lo autografíe también así que el agradecimiento enorme entonces hacemos una breve pausa en minutos nada más vamos a tener 27 montas en la categoría en pelo donde compiten jinetes uruguayos se vive una gran fiesta en esta primera jornada de jineteadas en la 97ª edición ya volvemos presentó jardín de las mascotas primer cementerio parque y crematorio para mascotas de compañía conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones brindamos atención y asesoría personalizada jardín de las mascotas líderes desde 1995 trabajando con los valores de respeto atención y confianza muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables naturales y económicas este programa es para toda la familia los espero acá cocina uruguay muy pronto ya hay vuelta de honor en el prado el certamen de jineteadas día a día con jinetes uruguayos e internacionales los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad conducen Flavio Les Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera la criolla en vivo domingo 14 horas desde la asunción de Javier Milei en Argentina los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente quien está pagando el ajuste y quienes se benefician este lunes en Sin Fronteras 100 días de Milei Sin Fronteras lunes 22 horas una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas estas mujeres veteranas del siglo XX han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo protagonistas de cotidianas revueltas todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios reafirmándose abrieron caminos nuevos para todas veteranas hoy 21 horas Alfoncina Maldonado recorre el país para descubrir la preparación las expectativas y el esfuerzo de distintos protagonistas de la criolla del Prado jinetes y tropilleros el capataz de campo jurados apadrinadores todos ellos hacen de este evento la mayor fiesta gauchesca del país tradición de campeones lunes a sábado 18 horas Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor la actualidad las entrevistas no convencionales y la música con Gualdemar María Rosa Oña y Diego Viñebre colaboradores sin prejuicios ni juicio una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza pero nunca cómo termina es esto de trabajar amigos no, no, no dale con esto la aldea en vivo y gratis desde la sala Camacuá en AEU jueves 21 horas sobre ciencia el periodístico científico que te propone descubrir los hechos más destacados de la ciencia en Uruguay y el mundo la ciencia está presente en todo implica curiosidad exploración creatividad y conocimiento mediante ideas ensayos y errores entendemos nuestro entorno sobre ciencia nueva temporada miércoles 22 horas 2024 en TV Ciudad MBD Noticias a las tres ediciones diarias del servicio informativo se suma una edición dominical más información más contexto en MBD Noticias mira la realidad elecciones 2024 una gran cobertura periodística de las elecciones nacionales los protagonistas los resultados y los análisis de las jornadas electorales que definen el futuro del país la aldea Diego González es el anfitrión de una pequeña gran comunidad que se toma la vida con humor la letra chica Maite Sarasola y Jorge Temponi conducen al periodístico que te propone conocer los hechos en profundidad lado B Wilmar Amaral entrevista y aborda junto a un gran equipo los temas más relevantes de nuestra actualidad Cocina Uruguay un saludable y divertido concurso de cocina para entretenernos y aprender un juego culinario que promueve la educación alimentaria Montevideo 300 años una mirada al pasado el presente y el futuro de la ciudad en su tricentenario Ciudad Viva Pito Gali Tania Tavares Florencia Infante JP y Agustina Alves te acompañan y entretienen todas las mañanas Ideas Cruzadas Profé Piñeirúa nos invita a intercambiar ideas con referentes culturales intelectuales y políticos Mirá Montevideo Noelia Campo, Pablo Silveira y Lucila Rada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad Sobre Ciencia Gustavo Vila, Daniela Hirschfeld y Alexandra Perrone te proponen descubrir los hechos más destacados de la ciencia Conexiones Explora con Ana Laura Pérez el universo de la tecnología un espacio para pensar y entender el futuro Hoy, Marzo Mes de la Mujer compartimos una serie de contenidos especiales con mujeres como protagonistas Realizadoras un ciclo de cine hecho por directoras uruguayas Corre Cámara Cine, series, estrenos, novedades y recomendaciones de la mano de Majo Borges y Pablo Estarico Es Amor una serie sobre las citas y el amor en línea en el siglo XXI Sin Fronteras Alejandro Gabard y Maite Sarasola hacen periodismo internacional para comprender qué pasa en el mundo NBA Los equipos, las estrellas y la magia del mejor básquetbol con el comentario y el relato de Santiago Díaz y Santiago Rodríguez Somos Cine El cine de Uruguay Nuestras películas Nuestras historias Premios Platino La ceremonia de los premios del cine y el audiovisual iberoamericano Relatos Asuntos controversiales donde las realidades complejas y sus distintos puntos de vista tienen sus relatos Ángel Una comedia sobre el cambio de siglo Temporario Peculiares historias de huéspedes que alquilan un apartamento temporario Cine en Uruguay Serie documental sobre las diversas formas de aproximación al cine en nuestro país Maratón de Montevideo 42 kilómetros de ciudad y deporte Paseo animado Contenidos infantiles de calidad para niñas y niños Junior NBA Niñas, niños y adolescentes de todo Montevideo compiten en un torneo que replica el modelo de la NBA La criolla El certamen de jineteadas y la tradicional fiesta del campo en la ciudad Marcha del silencio Un evento donde el silencio se hace oír en la búsqueda de verdad y justicia Código IA Cómo interviene la inteligencia artificial a la música, el arte, la publicidad y los derechos humanos Cinemateca te acompaña Una selección de películas de cinemateca para disfrutar el cine del mundo TV Ciudad Boxeo Marcelo Oliva y Fernando Cleffi te presentan grandes veladas de boxeo internacional La Mabeja Periodistas uruguayos reconstruyan los pasos que fueron dando en sus investigaciones sobre importantes temas de nuestra realidad San Felipe y Santiago La carrera de tu ciudad 10 kilómetros de deporte por la Rambla Montevideana Marcha por la diversidad La ciudad festeja y reivindica la diversidad La marcha más colorida del país Todo carnaval Juan Castel, Valeria Tanco, Nacho Artura Ola y Martín Durán comentan el concurso oficial de la máxima fiesta popular por TV y el streaming 2024 en TV Ciudad Mirá Diferente Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas Historias de Mujeres Domingo, 23 horas MBD Noticias Domingo Un noticiero para informarte sobre los eventos más importantes del fin de semana Una síntesis de los acontecimientos de la actualidad montevideana, nacional e internacional Toda la información de los sucesos que marcarán la agenda Conduce José Macaraballo MBD Noticias Domingo A las 19 horas Mirá la realidad Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan Informan y entretienen por las mañanas El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario Ciudad Viva Lunes a Viernes, 9 horas Ya hay vuelta de honor en el Prado El certamen de jineteadas, día a día con jinetes uruguayos e internacionales Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera La Criolla en vivo Lunes a domingo, 14 horas En marzo de 2023 comenzó el proceso de aplicación de la transformación educativa que culminará el próximo año ¿Qué balance se ha realizado en lo obtenido? ¿Qué se proyecta? ¿Qué consecuencias presenta la transformación educativa para estudiantes y docentes? Con informes especiales y un intercambio entre los sindicatos de la educación y el consejero político del CODICEN, Juan Gavito Intentaremos responder a estas preguntas La letra chica, domingo 20 horas Les invito a explorar el universo de la tecnología Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella Conexiones, un espacio para pensar el futuro hoy Conexiones, domingo 20 horas MBD Noticias, edición central Presenta FENAPES Hagamos un trato por la educación pública La Semana Criulla es un evento organizado por la Intendencia de Montevideo desde el año 1925 El eje central de esta fiesta es el concurso de jineteadas Actividad declarada Deporte Nacional en abril de 2006 El espectáculo se realiza con caballos reservados específicamente para este deporte Son las 3 de la tarde con 11 minutos Estamos disfrutando realmente desde lo que es esta primera jornada de jineteadas, Miguel Realmente espectacular Ya se fueron 27 montas en la categoría vasto oriental Qué linda tarde, hermosa tarde Hemos visto un espectáculo brillante en lo que tiene que ver con los pelajes, los caballos, la vestimenta de los gauchos La jineteadas, el marco de público Bueno, a poquito empieza a llegar, ¿no? Sí Ahora no están en las gradas porque están disfrutando también, ¿no? También, sí, señor Los payadores que están cantando en estos momentos también Claro, porque hay como un espectáculo aparte en lo que es la jineteadas propiamente dicha Y lo que es el entorno, indudablemente, ¿no? En cada uno de los escenarios Exactamente Hay mucho para ver, así que el compromiso es para estar de tempranito, de que abren las puertas en la mañana Este ruedo o este predio del Prado Para luego a las 14 horas venir el ruedo y luego la noche ¿Usted se va a quedar esta noche o no? Sí, no, capaz de 5, un ratito, el primer día ¿Tiene mucho compromiso esta noche, esta semana o no? Tengo 4 payadas ¿Ah, sí? Y tengo que cumplirlas, pero a partir del jueves Sí Todavía estoy medio como que libre, entonces Está tranquilo Me voy a casa y tengo que cocinar No me digas No te puedo creer No, no, eso no le creo Hasta ahora la llevo bien, pero ahora que usted cocina, esa no la llevo, no la llevo Con todo que se me va hasta las 12 de la noche Bien, señores, vamos a presentarles a ustedes un trabajo realizado que es importante destacar, ¿no? Lo que es la numeración, las tropillas, ese trabajo tan delicado y tan importante Para que este espectáculo, para este deporte de las genteadas se realice con normalidad ¿Quiere verlo? Lo miramos Lo vemos Lo vemos Aquí nosotros numeramos cómo van a participar los caballos durante la semana. Son 12 tropillas del sábado a martes y después 12 tropillas de miércoles a domingo. Nosotros numeramos y los jinetes cuando se hace el sorteo saben qué caballo les toca montar al otro día. Esto ustedes van a ver que son nueve números y seis letras, que son los caballos que participan, quince caballos. ¿En qué consisten las letras? Es como en el juego de la conga. Si vos no querés echar tal caballo porque es bueno en el recado pero no es bueno en pelo, bueno entonces ahí vos sacás ese número, por ser de la aplicación. No querés echar el do, echás el uno, no querés echar el do, ahí ponés una letra. Son seis letras, tenés que poner por dos del alfabeto. Bueno, nosotros usamos pintura de dos colores o según el pelo del caballo. Si es un caballo tordillo o se pone una pintura verde para que se vea mejor. Y si es un caballo de otro pelo, saino, tostado, se marca con pintura blanca para que resalte y se vea el lujo. Lo que hacemos es revisar todos los animales que lleguen en buen estado, se numeran para el concurso, se ponen números y letras a cada tropilla correspondiente a esa tropilla y se verifican los certificados sanitarios, la guía de transporte y los certificados sanitarios que vienen expedidos desde el lugar de origen. Registramos todo esto y queda para presentar el ministerio, documentar animal y, bueno, fundamentalmente es ese trabajo acá. Con respecto al reglamento, ¿qué es lo que dice el reglamento con respecto a este tema? Los animales pertenecientes a cada tropilla serán numerados de acuerdo al orden que determine la gerencia de festejos y espectáculos para su identificación en la competencia. No es así nomás, que es importante destacar. Los animales de cada tropilla serán utilizados indistintamente en las pruebas de basto pelo internacional en pelo y en basto argentino, de acuerdo con lo determinado por el jurado y el capataz de campo. La gerencia de festejos y espectáculos podrá realizar toma de muestras a los esquinos que desee para realizar controles de sustancias estimulantes no autorizadas. ¿Existe eso también? Sí, es importante. En caso de constatarse el uso de sustancias estimulantes no autorizadas, se penalizará a la tropilla con la suspensión de 3 a 5 años en el concurso. Se van a establecer, indudablemente, estos parámetros que son importantes destacar para que vean realmente que hay un reglamento detrás de lo que es realmente el tema de las tropillas, ¿no? Sí, señor. Estaba mirando lo que son los premios para las tropillas. El primer premio, 244.900 pesos. El segundo premio, 215.500. El tercer premio, 172.900. Cuarto premio, 165.000. Quinto premio, 148.700. Seis premios especiales de 128.200, no acumulables, de 769.200 en total, ¿no? Y las 13 menciones especiales de 120.300 pesos cada uno, lo que suma más de un millón y medio de pesos. Compensaciones especiales a tropillas, indemnización por cheguarizos también, ¿no? Es un monto que supera los 3 millones de pesos, ¿eh? Así que, si será importante tener en cuenta todo este trabajo y el esfuerzo que tienen las tropillas, ¿no? El conocimiento, por sobre todo las cosas, gente que viene de lejos tiene que pagar el transporte, todo eso. Sí, sí. Lo encarece, ¿no es cierto? Sí, sí. Señores, se viene ahora la categoría en pelo. ¿Qué pasa ahora? O quienes compiten en la categoría en pelo son jinetes uruguayos. Son 27 jinetes. Cada tropilla tendrá 9 caballos. Estamos hablando de las tropillas. Los laureles de Luis Medina, de San Jorge, que viene justamente... De San José. Perdón, de San José, que son los primeros caballos que van a estar compitiendo. La mala suerte de Paulino Melo, de Soriano, y la santiagueña de Carlos Salva, de La Valleja, son los caballos que van a estar, los potros que van a estar compitiendo en esta categoría en pelo, ¿eh? El primer jinete que va a salir en esta rueda en pelo es Kevin Terán, el hombre que obtuviera el campeonato en la categoría en pelo, en pelo, el hombre de palmitas de Soriano, el año pasado. Va a ser el primer jinete que va a estar compitiendo con algunas particularidades que tiene. Y aquí es en pelo, en pelo. En pelo, en pelo, sí, señor. Y hay una parte del reglamento que dice que no se va a utilizar la soga paletera, solamente que el caballo esté desclinado, ¿no? No creo que haya posibilidad de utilizarla porque no traen caballos inclinados acá. Exacto. Solamente que tenga una segunda monta y se desclina el potro ahí en ese momento, que no sé. Pero vamos a poner especial interés en eso porque antiguamente se jineteaba con el tiento pescuecero siempre. Y esa modalidad nueva que surgió hace unos años de poner dos o tres tientos en pescuecero del animal no sirve. Eso no da resultado. Y menos tampoco. La soga paletera que va por atrás de la paleta, entonces el animal no tiene posibilidad de quitarse el jinete porque siempre tranca la soga que el hombre hace el equilibrio. Imagínense que si se le va, ahí se puede ir el jinete. Y si no se va, queda ahí siempre. Sí, sí. Bueno, es importante destacar esto sobre todo porque tiene mucho que ver en el puntaje que hace cada uno los jinetes y también los potros, ¿no? Indudablemente. Es importante tener en cuenta eso. Por eso hay tanto jurado, tanta gente observando realmente lo que es esta monta. Les cuento que los jinetes que van a estar compitiendo en esta categoría en pelo, Kevin Terán, Santiago Pais, Juan Meireles, Facundo Brion, Félix Señorina, William Pereira, Hugo Texaira, Luis García, Luis Cartagena, Juan Cano, Héctor Quiroga, Esteban Bandera, John Cire, Gabriel Anselmi, Rodrigo Dupré, Esteban Baceda, Rodrigo Lalindre, Nelson Garafoni, Horacio Lapido, Lautaro Santos, Luciano González, Marco Rodríguez, Brian Brion, que va a estar también acá, el hombre también de familia allá del Cerro Largo, Agustín Riva, Robert da Rosa, Omar Olivera y César Ortiz. Son los hombres que van a tener la responsabilidad de montar en esta primera jornada de jinetidad, que es lo que vamos a ver inmediatamente después. Reitero, Kevin Terán, el hombre que obtuviera justamente el campeonato en la categoría en pelo, es el hombre que va a salir justamente en esta primera monta inmediatamente, en algunos minutos nada más. Después tenemos 12 montas en la categoría de jinetes internacional en pelo y 12 montas también en la categoría basto argentino. Estamos acostumbrados a tener 30 montas en cada una de las categorías, 15 en internacional en pelo y 15 en basto argentino. Vamos a tener entonces ahora las tropillas de los laureles, de Luis Medina, como recién decíamos, la mala suerte de la santiagueña, luego en internacional en pelo va a estar entrando las inquerencias de José Luis González de Rocha, los diablos de Meireles y Martínez de Paisandú, Pate y Coraje de Gustavo Velázquez de Rivera, y en el basto argentino va a entrar la divertida de Rodrigo Carrato de Río Negro, la andariega de Richard Sosa de Cerro Largo y la inesperada de los Primos Texeira de Tacuaremo. Estamos esperando por momentos entonces para que comience entonces la categoría en pelo. Una semana bien particular entonces, como decíamos, porque comienza hoy sábado, comenzó hoy sábado, y se va a extender hasta el próximo domingo, teniendo en cuenta que el Viernes Santo nos vamos a tener jineteadas. Vamos a llegar con unos saluditos. ¿Tiene algún saludo por ahí? Sí, tengo un montón, María anduvo ya, celular de María hasta que se prende el fuego. Saludos Ricardo Chimurin, Flores, Cirla y Lolo en Los Cerrillos, un abrazo grande, Elsa de Los Santos y César aquí en Montevideo, el Toto Amaro ya en la séptima baja de 33, un saludo grande, el Ruso Barreiro y Elena ahí en Camino a Zarola, creo que fue, Miguel Castillo Negaña, Luis Dalú, el compañero después, el saludo grande de Luis, Fabiana Figueroa y la señora de Carlitos Figueroa, y Claudia Belén, Mateo para ellos también, por lo menos esto dice acá, saludo grande para ellos. Linda la notebook que tiene usted ahí. Pero sí. Qué lindo sistema ese. Usted se ríe de mis pobreza. No, pero me gusta. Que sea discriminador. Pero me gusta, me gusta. Me gusta como le sigan los mensajes. No, falta más que me resfalen algo para que me caiga. No, pero no, pero realmente, al contrario, al contrario, me gusta ese estilo. Es una nota distinta. Pero la pregunta es, ¿a María cómo decía? ¿Por correo o le sigan por el celular? No, qué sé. María tiene tantas formas de comunicarse. ¿Será por señales de humo, decíste? No sé, porque veo que le llegan los papelitos. Sí, sí. Sí, llegan por carta o como llegan. Buenas tardes, excelente comienzo de semana de Criollas, acompañando como siempre a través de TV Ciudad. Éxito para todos los jinetes y a ustedes que nos acercan a esta hermosa fiesta tradicional. Abrazo grande, saludos desde San Carlos, Departamento de Maldonado. Ahí está el teléfono en pantalla, el 099-312-098, para que se puedan comunicar a través de los mensajes. Flavio y Miguel Ángel, muy buena la transmisión. Decirle a Miguel Ángel que le gané por 2.200 kilómetros. Dice, porque ahí se fue a Río, en carnaval. Oh, qué barro, qué barro. Sí, se dice Luis Curbelo y señora. Es así que... 6.000 hizo, 6.000 y pico. Ahí está. Sí, señor. También la gente de Soriano lo hicieron de caballo, la travesía, la cruzada de los Andes. Una camioneta, pero bueno. Usted hizo como 4.000 kilómetros y de vuelta. 4.000 y de vuelta, sí. Sí, sí. Un 2.000 y algo allá, a Casablanca, en Chile. Lindo, ¿eh? ¿La película Casablanca o Casablanca? La película no la he visto, pero en un encuentro internacional de payadores, payadores de... En este caso hubo de México hasta acá. Y dos españoles. 11, 12 países representados por... Yo fui solito representando a Uruguay. No, me digas, pero bien, ¿qué le parece? Y bueno, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Flavio, bienvenidos un año más a nuestros hogares. Feliz semana para todos. Víctor Guadalupe, ¿eh? Así que el agradecimiento para vos, entonces, por estos mensajes que nos hacen llegar. Reitero, a través del teléfono de la producción. Está todo listo. Ahí están saludando. Ahí se un buen día. Está rimando la gente de a poco. Sí, ya está viejito, ya está como yo, pura panza. El hombre ahí de después lo ven, ¿no? Sí, señor. Hola, buenas tardes. Soy Daniel de Manga, acá con mi mujer Fernanda. Ahí se prendió a TV Ciudad. Saludos. Buenos días acá, ya prendiendo el puesto con la patrona. Ahí se viendo TV Ciudad. Soy de Entre Ríos, localidad de Concordia. Saludos grandes también para la colonia de Amones, Torzosa. Si ya ordeñaste, andaba ordeñando y preparándola y mirando la televisión. No sé si lleva la televisión al pondre ordeñe. Mire, creo que tiene el celular atado de la vaca, de la cola de la vaca. Sí, sí, lo atan así. Saludos grandes. ¿No la vieron el estilo? Le pasa una por encima, le al lomo a la vaca. Y lo pone ahí. Y lo pone ahí. Y agarra el banquito. ¿Tiene con banquito este, no? Sí, sí, claro, claro. A mano, no me ordeñan. A mano, sí. Y ahí, mira. Ahí está. Ahí está la vaca, mira. Dice Sergio Fernández, éxito, dice en la criolla. Saludos de Rivera. Ya estamos atentos a la transmisión. Dice Familia Casas. Buenas tardes, suerte a todos los jinetes. Estoy mirando de paso, paso de los mesizos. Río Negro. Ahí Gerardo Sos, Rosa. ¿Conoce también ahí? Sí, cómo no. ¿Qué lugar no conoce? La tierra de Benancio Martínez. Este sobrino de Benancio. Los Rosas, sí, señor. Paso de los Mellizos. Paso de los Mellizos. Los Carvallos eran de aquel parque. Elio Carvallos. Y se crean por allí, por aquellas son. Hola, buenas tardes. Los miro todos los años desde Tomás Gomenzoro, departamento de Artigas. Estamos viendo de Salto también. Quisiera un saludo para Juan Freiría. Mirá está, qué lindas imágenes. Buenas tardes, presente familia Sina, Padilla de Paisandú. Los miramos todos los años. Saludos. Buenas tardes. Los estamos mirando desde San Bautista, familia Negri. Bueno, saludos, gracias. Saludos grandes. Agradecimiento por estar acá. Mire, mensaje, mensaje, mensaje. Algunos quedan sin nombrar porque son muchos, ¿no es cierto? Mensajes y mensajes que nos hacen llegar permanentemente aquí. A Juan Hernández Rocha en el cerro que también estaba pidiendo que nos lo saludan. Dice que manda, pero no. Bueno, Juan, te saludo a hoy. Sí, sí, salude, salude. Salude que está bueno. Bueno, indudablemente, es un cariño para el alma, además, para esta transmisión que estamos haciendo todo un gran equipo de TV Ciudad hace ya unos cuantos años y absolutamente todo lo que pasa en el ruedo pasa por TV Ciudad durante esta semana, esta semana que se extiende hasta el próximo domingo. La verdad, el viernes santo no vamos a tener, pero sí vamos a estar con una transmisión, seguramente repasando lo que ha sido esta semana en la 97ª edición. Así que está casi listo para que comience entonces la categoría en pelo en minutos nada más, con 27 jinetes que van a estar compitiendo. Llegaron muchos jinetes de Brasil y de Argentina, como siempre, para las categorías de internacional. De la rueda internacional. Sí, sí. Mirá, llegaron desde Río Grande llegó Romero Arce, de Capao Alto llegó Edda Ribeiro, de Vallé Lucas Rodríguez, también de Río Grande llegó Fabiano Furtado, de Maipú de Mendoza Facundo Agüero, de Héctor Prieto también de Villa Bartet del Chaco, vino lejos, de Domingo Benítez también de Federal de Entre Ríos llegó Fernando Agüero de Maipú de Mendoza, ¿eh? Los dos Agüero están el campeón del año pasado y el hermano, poco menor, que anda tan bien como él, ¿no? Vamos a tener a Rodrigo Duret, a Carlos Benia, a Agustín Mirabazes y Leandro Urquiza, representando al Uruguay en la categoría internacional en pelo. Y para el vasto argentino también llegaron varios jinetes, Gustavo Gardiner de Colonia Suárez de Argentina, Oscar Gatica de América, Provincia de Buenos Aires, Agustín Ballenari de San José de Feliciano de Entre Ríos, también llegaron de Brasil, bueno, vamos a seguir repasando algunos jinetes. Pero vamos al contacto con Alfonsina Maldonado. La hemos visto poco, Alfonsina, esta tarde. Ah, pero mire, mire qué lindo, sí, qué elegante que está, sí, mire qué elegante que está. Alfonsina, ¿cuál estás? Bueno, acá estoy muy bien acompañada, miren, miren estos galanes con los que estoy acá, con Luis y mi amigo Facundo, buenas tardes, ¿qué expectativas tienen para este Prado y bienvenidos? Bueno, muy buenas tardes, Alfonsina y a todo el equipo y bueno, a todos los televidentes que están mirando y bueno, venimos con toda la fe del mundo como siempre, siempre es un orgullo participar en este ruedo y bueno, que la suerte nos acompañe. ¿Qué se siente, Pacu? Pacu, voy a decir que está saliendo una lesión. Sí. ¿Qué se siente? Sí, algo muy emocionante porque yo pensé que no llegaba y está ahí. Y gracias a Dios llegué y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere que terminemos sano y bueno, que podamos terminar toda la semana. Yo voy a destacar que ustedes son fuertes como un toro, ¿eh? Se recuperan fácil. ¿Le quieren mandar saludos a alguien? Sí, yo quiero, bueno, mandarle un saludo a toda mi familia, a mi padre que está ahí en cortina seguramente prendidito, a mi hermana, a mi hermano y bueno, a toda la gente que me sigue, que me apoye, me va para adelante, un saludo grande para ellos. ¿Les mandamos un beso y a ustedes, Pacu? Y yo para toda la gente de mi pueblo ahí que siempre me está apoyando y para mi abuela y para toda mi familia ahí que siempre está conmigo, siempre me está apoyando. Les mandamos un beso y yo antes de que se vayan les voy a dar un abrazo, chicos. Voy a dar un abrazo. Ahí viene el abrazo, ¿eh? De Alfonsina Maldonado. Mucha suerte. Le vino realmente hoy e hizo justamente una puntualización muy puntual al comienzo del programa. Un beso y un abrazo enorme para aquellos chicos que se están recuperando en el Centro de Teamados. Que tanto tiene que ver este trabajo que en forma silenciosa hace Alfonsina. Es admirable, admirable. Realmente admirable lo que estás haciendo y lo que se está trabajando también con estos guris. Realmente es muy emotivo escuchar los testimonios. Pero un beso grande a todos, un abrazo enorme. Que sé que están mirando las geneteadas. Y bueno, quién sabe, pronto estarán acá también con nosotros observando lo que es este deporte nacional. Y ahí veíamos a dos jinetes que van a estar compitiendo entonces en esta categoría en pelo. Tanto a Luis Cartagena, el hombre de Curtina, como también a Facundo Brion, que lo veíamos también. Que va a estar compitiendo, el hombre de Ramón Trigo, que va a estar compitiendo también en esta categoría en algunos minutos nada más. Está todo listo para que aquí ven Terán, el campeón del Prado 2023, Zanga en la monta número uno. En esta categoría en pelo, con los potros de los laureles de Medina de San José. Así que está todo listo para que arranque esta categoría tan particular, ¿no? Que es la categoría en pelo. Estamos observando entonces lo que es, cómo se aprontan el bagual y el jinete para salir del palenque número uno. Se preparan el dos, Santiago Pais y en el tres, Juan Meireles. Todos los jinetes que salen en la categoría en pelo son jinetes uruguayos. En pelo nacional vendría a ser, ¿eh? Esta categoría que realmente hay que tener mucha destreza para poder montar, ¿eh? Son las 15 horas con 34 minutos. Buenas tardes, buena semana para ustedes y para todos los participantes de Maldonado, tanto el jinete como el personal de campo. Gracias por acercarnos a las imágenes un año más, ¿eh? Nos estaremos viendo en estos días, dice, saludos. Que nos envían justamente saludos de Pueblo Edén, ¿eh? Están mirando de mataojos, seguramente. A Flavia, un saludo enorme. Flavia, gracias por estar. Sé que te gusta mucho la tradición. Sé que estás muy metida en la cosa. Así que un beso grande, un abrazo grande para ti. ¿Dónde estás ahí? Seguramente en Pueblo Edén, ¿no? Preciosa semanita. Kevin Terán, de Palmitas, Soriano. Mirá, 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 mirá. Bueno, hay que observarla. Fue espectacular. Hay que observarla. Hay detalles, pero bueno. Dio para el espectáculo, ¿no? Sí, sí, dio para el espectáculo. ¿Cómo no? No, tremenda la lucha, pero bueno. Hay que mantenerse ocho segundos arriba del lomo del potro. Son diez para la categoría vasto oriental y diez para el vasto argentino. Diez segundos en pelo, internacional en pelo, son ocho segundos. Palenque, número dos para Santiago Pais, de Libertad. Dice Flavia que sí, que anda allá por Pueblo Edén. Un saludo para vos, Flavia. Qué gusto saber que estás siempre siguiendo esto de la tradición. Para vos y para tu familia, un abrazo grande. Se viene Santiago Pais, el hombre de libertad de San José. Se viene Juan Meireles, el palenque número tres. Se va a preparar Facundo Brión, de Ramón Trigo, en el palenque número uno. Recién veíamos a Kevin Terán. Vamos ahora, Santiago Pais. Ese es el tiento clinero, ¿yo? Ahí está. Ahí tiene que trabajar, ahí. Esa me gusta. Bueno, la fileteada legal, nombre legal. Ahí está. Nada que ver con la soga paletera. ¿Le habrá salvado la campana? Y anduvo ahí, anduvo ahí. Capaz que le ganó al pocho por alguna fracción, por un segundo o algo así. Pero bueno. Es como tiene que ser, muchacho. Linda, ¿eh? Ay, se me fue. Bueno. El saludo para Marina, hola, Flavio y el grupo, acá en La Macana, a full, mirando las criollas. La Macana, Florida, me imagino. La Macana, Florida. Dionisio y Juan Andrés, dice, ¿eh? No se pierden ni un día. Feliz semana para ustedes y para todos en el Prado. Dice, Marina, muchas gracias por tu mensaje, ¿eh? Palenque, número 12. Viene Santiago. Bueno, recién lo veíamos. Palenque, número 13. Viene Juan Meireles. Juan Meireles. Veíamos recién a Santiago Pais. Se viene Meireles, el hombre de Piedra Sola. ¿Conoce Piedra Sola también? Sí, cómo no. Del Uruguay no creo que no conoce. La verdad que me... ¿Conoce Cardano? Sí, cómo no, sí. Sí, la fiesta de la leche. Pero, por supuesto, sí. El arroz con leche más grande del país. Capitán de la leche de la localidad. El arroz con leche, exacto. Cardali, 25 de mayo. Bueno, Isla Mala. Isla Mala. Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá. Bueno, era linda, pero bueno. Pudo más el bellaco que el jinete. Vemos la reiteración. Linda, ¿eh? Lo importante es... Bien enganchadito lo traí. Él jugó con una ansia bárbara el hombre de Perú. Un vagual re bellaco también es. Bueno, y me lo baja. Donde ando anduve de a caballo, de andante, o ando cantando con la guitarra, anduve alambrando también. Ah, ¿sí? Qué jugador. Sí, qué jugador. En tres estancias de gallinela anduve alambrando. Santa Elena, Monzón y el rincón. Ah, mirá. ¿Conoce el rincón? Conozco el rincón, sí, claro. ¿Qué es el linto? ¿Ya en la costa del chico? No tanto como usted, pero tengo algo de agenda todavía. Ajá. Sí, sí. Qué lástima. Qué lástima. Venía buena, ¿eh? Vemos la reiteración. Este Facundo Obregón, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Qué muchachito decidido. Mire qué lindo salió. Queriendo mostrar el pecho con la elegancia. Hay que buscar la elegancia por sobre todas las cosas. Qué linda venía. Y bueno, se le fue. Es lamentable cuando cae un muchacho de estos que se juega. Sí. ¿Cómo la ven los baguales de los laureles? Están saliendo lindos. Están saliendo lindos. Sí, señor. Se viene Félix Señorina, el hombre de Rocha. Se prepara William Pereira y Hugo Texeira, ¿eh? Se viene Palenque número dos para Félix Señorina, el hombre de Rocha. El saludo para Silvana. ¿Estás mirando por TV Ciudad, Silvana? Bueno, el mejor canal, dice Silvana. Bueno, un beso grande, ¿eh? Voy a andar con alguna cámara, Silvana, por ahí. Por nada de tradición. 099312, 098. Tenemos cientos de mensajes para leer. Pero estamos observando, indudablemente. Tantía gente que están entrando a la tribuna, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Este hombre finero también. Ah, señorina. Bueno. Qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Cómo me gustaría gritar una? Ah, la canción es pelo. La grita, ¿la canto o no? Usted me la pide y yo la canto, usted me dice. Hay muchos jurados acá dentro. Hay muchos jurados también. Hay muchos jurados. Salió buena, salió buena, sí, señor. Salió buena esta. Vamos a ver cómo pasa con el hombre de Rocha. Es la quinta monta en la categoría en pelo. Bien puestito y con el tiento pescuecero sobre todas las cosas, ¿vio? A ver, falta un poco la elegancia, pero de más fue buena. Sí, señor. Sigue deliberando. Bueno, ahí vemos justamente todo el tema de los apadrinadores, ¿eh? Están ahí. Sali, sal, sal, William. Vamos, vamos, vamos. En el chadín. William Pereira, el hombre cerro pelado. Ah. No hacía la campana. Estaba en el aire el hombre. Estaba en el aire, ¿no? No hacía la campana. Estaba en el aire. Todavía no era caída. A ver qué pasa. Qué linda, che. Le llevó la esposa a la verija ya. En las retorcidas del lomo, bárbara. Tremendo, pocho. Lo bajó al final. Sí. Muy buenos, pocho. Muy buenos. La posibilidad del señor. Tiene el cóndaro. Para mirar algo que está en la arena. Malenque número tres, pero nos vamos. Con el Alfonso Teixeira. Campeón de Patria Gauche. Mejor quinete de Patria Gauche por allí. Malenque número uno. Malenque número uno. Se viene ahora Hugo Teixeira, el hombre de Curtina, Tacuarembó. La tropilla de los laureles. Luis Medina de San José. Por allí está Tacuarembó. La historia que concretó es mi suelo americano. Donde todos los paisanos hechos para jinetear. Allí se supo mostrar de bestereza y de coraje. Sobre el lomo del salvaje cuando salía a jinetear. Estuvo lindo Tacuarembó. Ahora va a estar feo jinetear. Ahora va a estar feo. Se viene el palenque número uno entonces. Es Hugo Teixeira de Curtina, Tacuarembó. Que prepara Luis García y Luis Cartagena. Estoy leyendo algunos mensajes. Ahora vamos a poner la consideración de la audiencia. Son muchos, ¿eh? Los mensajes están llegando. Hola, hola, hola. Qué burlada. Déjenlo. Mijonente, ¿eh? Le paró, le paró, le paró. Andúrenlo, mandúrenlo. Vamos a ver la reiteración ahora. Es buena. Es prolija, pero es buena. Muy linda. Mire que lo sacó y le volvió a enganchar ahí. Mire que salió. Tremenda salida. Se cayó el animal. Se levantó allí bien puesto. Hasta ahí va bien puesto. Qué lástima aquí. Bueno, allí tuvo que echar mano, pero igual. Estaba loco. Fue buena esta. Suma puntos este jinete, ¿eh? Se trata de Hugo Teixeira. El hombre de Curtina está con el bobo. Luis García. Tendría que ver, me parece. Ah, usted. ¿Eh? Vamos a ver. No dice nada. ¿Va a dar entusiasmo a la gente? ¿Estará deliberando el jurado todavía? No creo, no creo, no creo. Ya pasó de largo. Era linda. Media sucia, sí. Pero bueno. No todo es elegancia. Hay que mostrar fuerza y coraje y garra, ¿no? El hombre le ganó ahí precisamente. En la garra le ganó un pesado. Con ese ruido de gente, porque ni alambres tenía, ni micrófono, mi amigo, tan relator, lo tenía. Pasaron 97, con respeto y con agrado, irán a pasar muchos más, pero siempre sin transformación. Vale, que número dos para Luis García, López San Carlos Maldonado. Es peleón también, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Eh? Qué linda esta, ¿eh? Qué peleón. Yo que no precisa tiempo. No más que tiempo pescolleros. Qué pelea. Vamos a ver qué dice. A ver, a ver, a ver. Está la reiteración. Voy a preparar la garganta, ¿eh? Mire, 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 mire qué salió. Mire qué salió. Qué linda, qué linda. ¿Eh? Esto merece el reconocimiento. Lo de un medio lo desacomodó, no digo que no, pero hay que andar ahí arriba. ¿Por qué dice que están macheteando? ¿Eh, para mí qué sí? ¿Eh, para mí qué sí? Ya pasó, pasó el segundo de gloria, como dice, ¿no? Sí, 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 sí. Capaz que están cobrando en un charque también. Yo que se apoya el rebenque, ahí dicen en el reglamento. Sí. Se apoya el rebenque, la mano, en el rebenque. Buenas tardes, suerte para todos los jinetes, Marcos, Departamento de Rocha. Buenas tardes, soy Velo de Libertad, San José. Acá perdió la transmisión por TV Ciudad, mirando el Prado. Acompañada de mi padre y mi pareja. Un abrazo, buen comienzo y feliz semana de turismo. Muchas gracias. Ahí se viene el último, este es el último potro de los laureles. Luis Cartagena de Cortina. ¡Ay, ay, 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 ay! No le faltó nada, che. ¿Qué faltó? Que venía buena. Hasta el hombre se queda mirando ahí. Dice Luis, pero che, qué poquito faltó. Se quedó mirando como... Como si estuviera aplaudiendo el atardecer ahí, ¿no? Qué algo, qué brutal. Era buena. Bueno. Se le hizo larga el pollito. Sentadito. Venía ahí. No sé si habrá faltado un segundo para la campana. Buenas tardes, los saludamos de San Carlos, Maldonado. Somos Carmen y Gastón. Les deseamos unas muy buenas semanas para ustedes. En toda la gauchada. Buenas tardes, mirando de Tacuán en vos. Diego y Diana, Emiliano Balcón. Gracias por transmitir. Gracias a ustedes, muchachos, por estar ahí mirando la transmisión, ¿eh? Desde Carricón, del país y fuera de frontera. Qué lindo. Desde todo el mundo y fuera de frontera. Sí, señor. En el correr de la semana vamos a ir ampliando el territorio. Ahí estamos. Sabemos que en la Argentina hay mucha gente que a veces nos encontramos por ahí. Mirá que nos miramos toda la semana. Y también desde el satélite, así que por allá arriba están mirando también. Tiene que ver, no se pierda nada. No se pierda nada. Buenas tardes, saludos de Mercedes Soriano. Dice Luis, buenas tardes. Aquí de Salto, mirando las mejores criollas del país, Marcos Martínez. Nos miramos desde Minas. Mande saludos para familia Ventancor y familia Diano. Saludos para ustedes. Buena semana para toda esa gente que defiende la traición. Marcelo Ventancor. Allí estamos mostrando el incline. Vemos trabajando en el tiento plinero. Ahí viene entonces la tropilla de la mala suerte. Juan Cano de Minas. Es el jinete que sale en el palenque número uno. Saludos grandes al Cordero Galín, Marta Verón, que están en Negaña. Allá mirán. Qué linda la gateada esa. Bien puestito, bacanito también. Le va a parar, le va a parar. Da la mano al dulce cuando siente la campana, camperito. Pero mire el apadrinador, entró con él al corral allá. Sí, señor. Vemos la reiteración. Agarró con alma y vida, Juan. Ah, me voy a caerse así, ¿eh? Anduvo gocicando en el piso. Puesto, bien puesto, Juan. Linda Monta también, ¿eh? Es espectáculo, todo eso es espectáculo. El pelo, el animal, el hombre, el esfuerzo que va haciendo. El trabajo de los apadrinadores. El trabajo de los apadrinadores. Es algo que debemos de valorar también, por supuesto. Y sin creerle la reiteración, la cámara lenta, la reiteración de la genetía. Realmente es increíble. Este muchacho es nuevo también. Esto es el Quiroga, el hombre de un buey de la base. O sea, si estuvo el año pasado, estuvo de voladero o mejor si el año pasado. Esto es el Quiroga. Buenas tardes, prohibido de la transmisión. Muy buena semana. Soy Aldo de Goni, departamento de Florida. Buenas tardes. Acá Ariel, desde Rosario, lo vemos. Buenas tardes, los estamos viendo desde Salto. Saludos, familia Rendo. Bueno, sigue llegando mensajes. Sigue llegando mensajes al 099-312-098. Estamos con la tropilla de la mala suerte de Paulino Menos, departamento de Soriano. Saludos grandes a la gente de Galli, Milton Carvajal, Dardo Leite, toda aquella paisanada de allá, Ramón Grasso. Han de estar todos prendidos seguramente, mirando TV Ciudad. Buenas tardes, gente linda. Saludos a ustedes, dicen, me parece. Dicen gente linda. Saludos desde Punta del Sauce, Flores. Allá los pocos de Ramiro Martiniena. Mucha suerte para todos. Ramiro Martiniena. Ajá. Es amigo suyo ese. Sí, como Ramiro Martiniena. ¿Estás segura que no le debe nada? De parte de Sergio, Marina y Marianena, ¿eh? Bueno. Saludos para Ramiro Martiniena. Buena transmisión y suerte para todos hoy. Changuito, Vique. Chango, Vique, sobrino María. No me digas. Muy jinete también. Muy jinete. Seguramente que participa en un festival. Y está por allá por Mercedes. Es Mercedes, sí, sí. Ah, cualquier hoguita, bueno. Anduvo un poco y nada, ¿no? El nombre de Don Bueh es de la Valle, departamento de Colonia. Sí, lindió poco. El chalúo sin razón, cayó peleando. Al campeón, el campeón, el campeón. Y a solos, la un campeón. Cantaremos por el carero. Cantaremos por el caco. Perruti, mi camarada, que nos encontraba allí. Debían dar ese mensaje. Homenaje a los bellacos. Que le hicieron mi colega. Homenaje a mi país. Y nos va a traer palenque número 2. Buenas parciales, ¿no? Sí. Buenas tardes. Los miramos de Don Bueh de la Valle, como todos los años. Saldor y Laura. ¿No es? Este es un parque. ¿No es un parque? ¿Son Cirelo, hombre, Suárez, Canelones? No, este es bandera. Perdón, perdón, perdón. Esteban Bandera. Perdón, Esteban Bandera. Sí, sí. De punta de Valentín. Se prepara Cirelo. Se corre, correcto. La mía es poco, Bandera, ¿eh? Sí. Ahora sí viene Don Cire. Ahora Cire. Ahora el hombre de Suárez, Canelones. Se prepara Gabriel Anselmi y Rodrigo Dupre. Palenque número uno para John Cire, el hombre de Suárez, Canelones. Eduardo Ocampo, Aiguá, Maldonado. Buenas tardes. Saludo, ¿eh? Para vos también. El saludo para Gichón, para todos los jinetes. Muchas gracias. No sé si hay alguno de Gichón, podría haberse. Como no, aquí está Nelson Garrafoni. La tierra de Juan José Nelson. Buenas, ¿cómo estás? Buena transmisión. Estamos mirando desde Palmita, Soriano, Familia Videla. Un saludo grande, un saludo grande. ¿Será la revancha ahí, no? Palmita, el primero mayo. Primero mayo. Excelente transmisión. Dice, saludo Manuel, desde La Heroica, desde Paisa, Nú. Buenas tardes, buenas semanas. Los miramos de La Cruz, Florida, Liber, Alpuy y familia. Un saludo grande. A Jorge Alpuy también. Ese es el hijo, creo que. Mirá. El hijo de Jorge. ¿Conoció a Jorge Alpuy? Gran jinete de aquelación. Me lo he sentido. Muchos años, compañero, ruedo, tinta. ¿Usted fue jinete también? No, pero muy poco. Más bien relator de jinete. Ah, ¿sí? Comentarista él. Ahí, ahora en los últimos años me estoy poniendo... Estoy para el puterío. ¿Qué dice usted? ¿Vio cómo es esto? El jurado dice que no dé demasiada información, pero... Que si no se va a complicar, dice el jurado. Jorge Alpuy, vamos al parque de Rubén. Gustavo Bichón, relatábamos por allá. Pasamos una semana. El jurado Bichón, de Florida. Valladol, Gustavo. Sí. Nos estamos viendo como todos los años de Pirarajá, La Valleja, familia Rodríguez Barbat. Saludos a todos los jinetes. Dayana y Juan Pati, de Juan Lacaze, mirando la rural. Dice, gracias por la transmisión. Hola, buenas tardes. Los saludamos desde Pueblo Beiso, departamento de Paisandú. Buena semana, dice Blanca. Hola, buenas tardes. Buen comienzo de Semana Santa de las Criollas. Familia López Moreira, desde Melo, Cerro Largo. Espero que me dé la garganta para leerlos todos. Ah, despacito vamos. Despacito, ¿no? No hay apuro. No hay burro. ¿Y con tiempo con nomás? Sí, cómo no. Muy buena semana y que tenga una excelente semana todos los que hacen el mejor espectáculo de nuestro país. Che, qué pato. Qué bárbaro. ¿Quién era este? John Cire. Sí, ahí vemos John Cire. Suárez, cargando. Qué bárbaro. Vamos a ver la reiteración. Tremenda la oscuridad. Vea usted, vea usted. Mire cómo salió. Cómo picó la desacomodora. Qué bárbaro. Dos vueltas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Dos vueltas, ¿eh? Tremenda, sí. Y si hubiese tirado un trampolín, le cuenta que le daba la pedaza de oro. Si hubiese dado un poco más, queda caballado el palenque. Qué vuelta, ¿eh? Imponente. Gabriel Anselmi de Palmita. Se viene ahora Gabriel Anselmi de Palmita Soriano. Se prepara Rodrigo Dupré y Esteban Baceda, ¿eh? Se viene. Ahí lo vemos, ¿eh? Gabriel Anselmi. Bueno, qué lástima, ¿eh? No cumplió el tiempo. Linda la llegó a Tostada. Vamos a ver la reiteración. Poco que explicar, una ginectea legal. El hombre venía bien puesto, pero bueno, pudo más el bellazgo que el jinete. Eso suele suceder, ¿no es cierto? ¿Eh? Vea usted cómo son las cosas. Venía sacando una linda monta. El saludo para Robert Pintos de Durano. Gracias por el mensaje. Buena transmisión para esta Semana Creosa y que sea de buenas jineteadas. Dice desde Minas. Dice Laura, ¿eh? Muchas gracias, Laura, por tu mensaje. Familia Nogueira, también de Castillo, de Rocha, como siempre. Somos Pedro y Susana, ¿eh? Saludos a los pagos de Castillo. Familia Nogueira, ¿eh? Saludos para ustedes. Soy Leandro Ceja. Lo estoy mirando desde Soldado de La Valleja. Le decía un buen comienzo y mucha suerte para los jinetes. Norma Almada y Juan José de Pando. Gracias también por el mensaje. Valenque III. Rodrigo Dupré. Qué lucha. Bueno, mi plato. No sé si tenía peluca o que voló un pedazo de pelo así. La crente la llego seguramente. El tema que se le ha puesto la peluca por encima del sombrero. Vea usted. Vea usted. Ponte en cilindra, llego, ¿eh? Es bárbaro. Trem, ¿eh? El hombre trató de buscar su jineteta, ¿eh? Peleó medio anduvo jugoteando allí, bueno. Pero bueno, ¿eh? Se viene Esteban Baceda de Tropezón Canelón. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Sebastián Baceda. Sebastián que está terminando. Una pronta recuperación, Sebastián. Me dijo Gustavo Capote, su suegro, que está con FM Libertador transmitiendo en vivo. Me dijo que, bueno, que se está recuperando. Y quedó con ganas realmente de venir. Qué lástima, ¿eh? Un hombre que ha sabido dar vueltas y ganar campeonatos, ¿eh? Se lesionó allí en el encuentro de auto de Durazno. Exactamente, exactamente. Se viene Esteban Baceda, el hombre de tropezón de Canelones. Palenque número uno. Capaz que le dedica la vuelta a Esteban, ¿no? A la hermano. Sí, sí. Lo veo la gente, ¿no? Qué linda. La verdad. Ya como festeja. ¿Queremos la primera? Me gustó. ¡Ay, vuelta de honor en el Prado! Te lo dije. Es para vos, Sebastián. Te lo dije. Te va a dedicar la vuelta de honor para el hombre que realmente tuvo una notable jineteada. El hombre de tropezón Canelones, Esteban Baceda. Y vemos la reiteración. ¡Bárbaridad! ¡Bárbaridad! Me decí de latín. Me decí de latín. Se lo dije. Le va a dedicar la vuelta, ¿eh? Esteban Baceda, vuelta de honor para el hombre de tropezón Canelones. Si estás mirando la transmisión, envía un mensajecito, Sebastián. Realmente... Brillante, brillante. Preciosa, ¿eh? Brillante. Felicitaciones, Paco. De honor, empezaron a aparecer. Vamos, unice, vamos. Vamos, unice, vamos. Que por más que sea el primer día... Un saludo para vos, Gerardo, el que está mirando la transmisión, un conterráneo aquí de Florida, mirándolo. Muy buena transmisión. En el corazón de la gente que llega aplaudiendo a cada uno de ustedes, que ven, señores, para disfrutar esta Semana Santa, esta Semana de Turismo, Semana de Turismo. Quiero enviar un saludo muy, pero muy especial. Y quiero conocerla personalmente a María Rosa Alés. Se escribe idéntico el apellido de Florida. Quizás seamos parientes con ese apellido. Y siendo de Florida, no tengo ninguna duda. Gracias por la foto, María Rosa, que nos enviás. Lo miramos siempre. Buena transmisión. Así que un beso grande. Nos vamos a conocer personalmente en estos días. ¿Quién te dice? Muchas gracias por ese mensaje. Habíamos Rodrigo Lalinda, el hombre de Pueblo Cayetano. Lalió linda también. Ahí viene la vuelta a honor. Esteban Baceda, el hombre del profesor de Canelones. Ese es Esteban Baceda, del pago de Canelones, el que puso en su garrone el alma y lo que él lo pueda. En realidad que me queda el canto tradicional dedicarle en especial al hijo de Canelones por las viejas tradiciones. Un saludo fraterno. Un saludo enorme, entonces, y felicitaciones a Esteban Baceda por esta vuelta a honor. En algunos minutos nada más. Esta fue linda y limpita también. Sí, sí. La reiteración de la linda. Es linda, che. Es linda esta también. Bueno. Muy buena la linda. Mucho fuerte que da miedo este también. Estamos viendo los potros de la mala suerte. Me gusta la agonizada con el quinto. Dinero, barbaridad. Se viene el último potro de la mala suerte de Paulino Melo de Soriano. El jinete se llama Nelson Garafoni. Es de Gichón. Paisandú. ¡Paisandú! 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 Último tiempo. Los muchachos, ¿vieron? Impresionante. Cómo quedó con la cadena en la mano. Vamos a cambiar de potro. Ahora se viene la tropilla de la santiagueña de Carlos Salva. Departamento de la Valleja. Nueve jinetes. Nueve jinetes. Horacio Lapido. Lautaro Santos. Luciano González. Marco Rodríguez. Brian Brion. Agostín Riva. Robert La Rosa. Omar Olivera. Y César Ortiz. Muy buena semana. Quiero te mando un saludo muy especial para los muchachos allá de Quillú. ¿Conocen Quillú? No me diga que no conocen Quillú. Ahí está. ¿No conocen Quillú? ¿No conocen nada? Sí. Yo todavía estuve con... El año pasado. Ahí vino Graciela Pido. El hombre de Azotea. La abuela también. El Soriano, ¿eh? ¿Les salvó la campana? Sí, sí, sí. Les salvó la campana. Sí, la sacó. Buena, ¿eh? Medio lo que abrió. Pero fue buena. A ver, vemos la reiteración. Pongo se golpeó algo, ¿eh? Es buena también esta, ¿eh? Ah, dúo por todos lados. Es bueno. Bueno. Estaba la campana. Sí, estaba la campana, ¿eh? Habíamos anunciado la Pido. Se prepara ahora en el palique. Número 2, Lautaro Santos de Rocha. Le decía, Eduardo Veiga, el hombre de Quillú, productor lechero, este hombre que de caballo la arruga, dicen, pero de caballo de carrera, ¿verdad? Ah, sí, sí. Que dejó el periodismo. Se jubiló. La jornada de ayer se retiró. Un saludo y una emoción muy grande hemos vivido estos días. El orgullo realmente, Martín, por todo lo que, estos cuarenta y pico de años que dejaste bien en alto, este, lo que es el periodismo, este, ahora cuidar el apellido, ¿no? Como periodista, ¿no? Este, me comprometo, Martín, a seguir este, este legado que, que tantos años, este, has, este, recorrido. Así que, quién sabe, esta nueva etapa para vos. Saludos muy grandes para Martín y para, para toda la familia, ¿eh? Un orgullo realmente. Ah, qué lástima. ¿Se pudo hacer nada, señor? ¿Qué? A ver qué pasó. Vemos la reiteración. Tremenda la salida, no sé. No pudo ni enganchar al muchacho, bueno, caballos bellacos, conocedores, le ganan el plantel. Acá estoy con Facu, felicitaciones, qué alegría que tiene este hombre, qué alegría dejo yo de tenerte acá. ¿Cómo se sintió esa monta? ¿Y qué te parece? Un disparate. La verdad que re contento, re contento. ¿Te imaginaste que ibas a dar una vuelta de honor el primer día? No, no me lo imaginé, no me lo imaginé. Y cuando me tocó esa yegua, tal vez me calculé que no la podía genetear, pero bueno. ¿Por qué pensabas que no ibas a poder? A ver, contanos. Y porque uno tiene mucha presión y la yegua era media brava y está. Pero bueno, hay que confiar en uno mismo un poco más. El público acá, todos te aplaudimos fuertísimo para que siguieras ahí prendido y darte fuerza. ¿No sentiste eso? Sí, ni qué hablar. Cuando va arriba no sentí mucho, pero es un disparate. La verdad que es inexplicable. ¿A quién le vas a dedicar esta vuelta de honor? Y se la dedico a mi familia que está conmigo, que me apoyan al 100%. Y a todos los conocidos, que cada cual sabe bien qué aprecio le tengo a cada uno. Así que se la dedico a todo ello. Un abrazo por favor. Bien, entonces ahí veíamos la entrevista de Alfonsina Maldonado. Ah, el hombre que dio la vuelta de honor a Esteban Baceda, ¿no? No, Facundo, el hombre de tropezón de canelones. Facundo Esteban, ¿eh? Sí. Facundo Esteban. Bueno, fue linda esta, ¿eh? A ver quién es entre los hechos. Ah, Luciano González. Luciano González, mire qué linda. Mire qué linda. El hombre de arbolito de Pacián. Mire qué linda esa. Medio lento se quedó allí, pero el hombre con elegancia, ¿eh? Mire qué linda. Bien puesto. Bien puesto con el tiento que viene. Bien enganchadito. Llega, no viene. Ahí veíamos la reiteración de Luciano González. Se viene Marcos Rodríguez. El hombre de Costa Azul Canelones. Se viene Marcos Rodríguez. Brian Bregón. Agustín Riva. Robert La Rosa. Omar Oliveira. Y César Ortiz. Valente número uno. Ahí lo vemos a Marcos Rodríguez. Me di encarrerada la gateada. Bueno, no tuvo lucimiento. Vamos a ver qué pasa en la reiteración. Pero no fue lucida nada más que como para cumplir la monta. Le dio el hombre. Salió media encarrerada. Se fue pateando los fierros medio por derecho. El hombre bien puesto tratando de sacar jineteada. Pero bueno. No fue lucida. No fue lucida. Muy buenas tardes, señores. Qué gusto volver a tenerlos en esta maravillosa criolla del Prado. Un abrazo para los dos. Francisco de Barriga Negra, departamento de La Valleja. Buenas tardes. Excelente transmisión y mucha suerte a los jinetes de Rivera. Fuerte abrazo. Cholo Sosca de Rivera. Pare que dos. Brian Brion. Vamos, Brian, vamos. Ganchamos la jorqueza. Ay, 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 ay. Qué lástima, ¿eh? No faltó nada, Brian. Qué lástima. Esa es fuerza. Poderosa, Rosillo. Caballo poderoso le tocó. Esto a Brion son jinete de pura cepa. Pero vio que es fuerte el animal. Lo cansó, lo cansó. Al final no alcanzó a terminar. Se hacen largo los segundos, compañero, ¿eh? Miren. Le descalzó una puebla y allí se vino abajo. Se viene ahora Agustín Riva, el hombre de Artilleros de Colonia. Usted que es de ahí, ¿conozco a Artilleros? Me imagino, nació ahí en la vuelta. Un playao, seguro. Artilleros Santana. Un momento. Los Pinos. ¿Usted dónde nació? Yo no nací en Nueva Lucia. Nueva Lucia, ahí no. Viví en Cufre. ¿Y hace buenos quesos? Sí, cómo no. ¿Usted hace queso también? Sí. Usted es completo. Es completo el hombre. Es muy abarruzable. ¿No se quiere abrir conmigo o no? ¿Queso artesanal? Sí, se le va a tener abrir conmigo el hombre completo. ¿Pedí cómo? ¿Tiene tambo? ¿Usted qué quiere hacer? Agustín Riva. Agustín Riva. Agustín Riva. Chico destacando el tema de los chalecos, ¿eh? Sí, sí. Una seguridad increíble para los niños. Les queda bien a los muchachos, ¿eh? Está lindo. Sí, está lindo. Por eso que yo me vestí de chaleco. No sé si aguanta el foto, si me caigo en el ca... Aguanta, dice usted. Mañana, en el correr de la semana, vengo con un pelo de fuerza, ¿vió? Estamos a tres montas para que finalice la categoría en pelo en esta primera jornada de geneteadas de la 97ª edición. Esta postal realmente, ¿eh? Arruido Central, donde mucha gente se ha acercado a disfrutar esta tarde. Como lo ha venido la gente, ¿eh? Sí, sí. Hermoso, hermoso. Categoría en pelo, ¿eh? Vamos a ver. Mirá esa imagen aérea, ¿eh? Para no perderse absolutamente nada. Ah, bueno. Anduvo poco y nada. Siempre pasa esto. Qué manera de bajarse. Uno sube y otro baja. Dijo, ¿eh? Venía bien, pero bueno. Se le fue. Buenas tardes. Buen comienzo de la fiesta criolla. Álvaro de un bus de la base. Gracias, Álvaro, ¿eh? Algún genete. Hay buenos por ahí. Buenas tardes. Buena transmisión. Saludos de Minas. Familia Falco. De San Francisco. Nicolás Silberi. Familia. Muy buena semana, dice. De las Grutas del Palacio. Estancia San Francisco. Buen día. Buenas semanas, Santa. Saludos a toda la gente que hace posible que nos traigan las criollas a nuestras casas. Sigan así. Dice Pablo Fernández de Minas. Qué lindo, qué lindo. Estamos uniendo el país. Sí, señor. Y qué transmisión, además. Porque llegamos a todo. Se sienta cómodo. Prepara el mate. Una buena almuerzo. Imagínese. Ahí sentadito cómodo, hasta que termine la transmisión sin moverse. Con un té amarillo al lado. Bueno, ya le ponen muchos ingredientes a usted. Bueno, ya le ponen muchos ingredientes a usted. Bueno, ya le ponen los ingredientes a usted. Ahí está. Pero a ti. No, no, dice usted con hielo. Dice usted con canela. Lo bajan los baguales, aunque no andan gineceando. Miren. Oh, barbaridad. Omar Oliveira. Ay, ay, ay. No me charqueo, Omar. Igual un buen canal a esta hora. Sí, tiene su lugar. Lindo. A temperatura ambiente. Lindo el tordillo. Lindo el tordillo. Muy cogoteado, muy cogoteado. Además, le dolía la garganta ya de agarrarle el pescuelo. Lindo pelaje. Sí. Lindo pelaje. Se viene César Ortiz. Es la última monta en la categoría en pelo, ¿eh? Ojo. Última monta en la categoría en pelo de las 27 que se registran este año. Habitualmente eran 30, ahora son 27. Vemos realmente ahí esa imagen aérea. La Chato Pinosa y el Jujinete también. Preciosa, ¿eh? Buenas tardes de Rocha. Mirándolo como siempre. Familia Silva. Sigue llegando mensajes. Acá prendió la transmisión. Mucha suerte para ustedes y toda la gente del Prado. Buena semana para todos. Artigas Rodríguez de Isla Mala, ¿eh? De 25 de mayo, dice el hombre. Yo le digo Isla Mala. ¿Cómo andás, Artigas? ¿Andás bien? Bueno, un saludo para toda la barra de ahí, de esa zona. A Fernando Vidart. A Gerardo Alonso. A Walter Romero. A Adrián Arias. Esa barra. Es a Amigos de Siempre. Toda la vida. A ver si nos juntamos, ¿eh? Dice Gerardo que quería llevar un cordero. Me he contado. Gerardo Alonso. Así se espero que se prepare un cordero para estos días. ¿Dice? Ahora es bravo para agarrarlo, ¿eh? Mire que es devoto de la Virgen del Codo. Dice que la leña la lleva Fernando. Buenas tardes. Buenas suertes a la semana. Estamos mirando de la paloma durando. Dice Luis, María y Johnny, ¿eh? Pídale que no lo hagan, en eso pues se equivocan, ahora que viene el invierno y me están quedando... Felicitaciones, acá mirándolos desde Besa Unión. Llega lejos a la tele. Sí, cómo no. Llega lejos a la tele de Besa Unión allá. Franquía, saludos. Franquía mismo. ¿Eh? Donde termina el país. Ahí nomás. Seguro. Llega la tele ahí, sí. Las costas de... Fuera de frontera también. Ah, sí, lo que es la tecnología, chico. Lo que es la electricidad, dice un amigo, le va a pedir a una máquina de cosecha. No, no, brutal. No, brutal. Hola, buenas tardes desde Salto, familia Aplana Benítez. Buena, muy buena transmisión, saludo, muchas gracias. Buenas tardes acá desde Salto, estancia Las Tacuaritas. Tropilla a los monos gordos. ¿Conoces la tropilla a los monos gordos? No, no. ¿Pero son caballos o son monos? Sí, no, no, tiene que ser. Estarán bien. Bien. Éxito, gracias por estar ahí, ¿eh? Buenas jornadas, saludos, Rolando Ferreira de Colonia. Saludos, Rolando, una abraza grande. Panenque número tres, última monta de la Santiago de Carlos Alba de la Valleca. Ah, es ganchor, es ganchoche. Se quedó en la vuelta pesada en el lleno de grande. Paró el hombre, paró, linda monta sacó, ¿eh? César Ortiz de Sarandí, de Navarro, de Río Negro, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, ¿eh? Vamos a ver la reiteración. Última monta de la categoría en pelo. A ver, sale. Llega, vamos a ver así. Llegó pesadona, renganchó al muchacho y le volvió al lomo, ¿eh? Qué lindo. Fue el último potrio de la santiagueña, ¿eh? Terminamos la rueda de lacrín, la rueda nacional en pelo. Exactamente. Sí, señor. Hasta ahora son 27 jinetes en la categoría Basto Oriental que compitieron comenzando la jornada. Luego pasamos a la categoría en pelo. Siempre jinetes uruguayos. Solo dos Vuelta de Honor se han registrado en lo que va de la tarde en la primera jornada. En esta categoría en pelo fue Esteban Baceda, el hombre de tropezón Canelones, que queda primero, indudablemente, con la Vuelta de Honor en esta categoría y en el Basto Oriental, Enzo Tomassini. Sí, están aportando la monta 1 a reiteración, ¿eh? Sí. A ver quién es este muchacho, yo no recuerdo qué. Sale el palenque número 1. Seguramente que salió. Es lo que vimos que cuando llegó. Estuvo este... Una volcada, una apretada o algo de eso. No quiere nada, chico. No quiere nada. Sí, sí, sí. Recuerdo, sí. No le dio tiempo a nada. Buenas tardes, los milos de Carlos Rey del Departamento de Urano, Raúl Pereira y Carmen Lemos y familia. Buenas tardes. Estamos prendidos a la transmisión Angie y José desde Mercedes. Familia Chávez está mirando la transmisión también desde Rocha. El saludo enorme. Ahí estamos saludando, señor. El ensayo quedó vidrioso. Se había escapado, ¿eh? Desde Nico Pérez, Departamento de Florida, dicen Carmen Pereira. Buenas jornadas para todos los jinetes, relastores, intrapatás de campo y apadrinadores. El saludo, entonces, para ustedes. Hola, los miro desde Las Cano Rocha, como todos los años. Saluda a las amores. ¡Vamos, la uña, cabrón, tío! ¡Vamos! 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 Ahora sí le ganó el hombre, ¿eh? Ahora sí. ¡Vamos! Veemos la reiteración. A ver que después le llego que prácticamente parecía que... ...que no le habían suelto. Ahí salió bien. Linda monta también, ¿eh? Ganó el muchacho. Bien, ahí vean la reiteración, finalizando indudablemente lo que es la categoría en pelo, reitero. Donde hubo una sola vuelta, ¿o no? Ahí veíamos la reiteración, ¿eh? Inmediatamente después, hasta ahora son 27 en la categoría en basto y en tal, 27 en la categoría en pelo. Ahí está deliberando el jurado, ¿eh? No, ya se está en retina. Saludos. Ya está, ya está, ya está conversando, muchachos, ya está. Bien, señores, ahí vamos a hacer una breve pausa porque enseguida nada más viene la categoría internacional en pelo. En esta oportunidad con 12 montas. También vamos a tener 12 montas en la categoría en basto argentino. Bueno, reitero, dos vueltas de honor para Tomasini en basto oriental y para Baceda en la categoría en pelo, hasta ahora, en lo que va de la tarde. Pero todavía queda mucho para disfrutar de esta hermosa tarde. Mucha gente se está arrimando aquí a las criollas del Prado en esta jornada de sábado. Primera jornada, gente. ¿A qué le parece si hacemos una breve pausa? Sí, cómo no. Y ya volvemos con mucho más. Volvemos, sí. 97ª edición en la primera jornada de Ginéticas. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. ¡Campana! 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 Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay. ¡Muy pronto! Desde la asunción de Javier Milley en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Este lunes en Sin Fronteras, 100 días de Milley. Sin Fronteras, lunes 22 horas. Una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas. Hoy, 21 horas. Alfonsina Maldonado recorre el país para descubrir la preparación, las expectativas y el esfuerzo de distintos protagonistas de La Criolla del Prado. Jinetes y tropilleros, el capataz de campo, jurados, apadrinadores. Todos ellos hacen de este evento la mayor fiesta gauchesca del país. Tradición de campeones. Lunes a sábado, 18 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones. Un espacio para pensar el futuro, hoy. Conexiones. Domingo, 20 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Mujeres. 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 para informarte sobre los eventos más importantes del fin de semana. Una síntesis de los acontecimientos de la actualidad montevideana, nacional e internacional. Toda la información de los sucesos que marcarán la agenda. Conduce José Macaravaggio. MBD Noticias, domingo. A las 19 horas, mirá la realidad. En marzo de 2023 comenzó el proceso de aplicación de la transformación educativa que culminará el próximo año. ¿Qué balance se ha realizado en lo obtenido? ¿Qué se proyecta? ¿Qué consecuencias presenta la transformación educativa para estudiantes y docentes? Con informes especiales y un intercambio entre los sindicatos de la educación y el consejero político del CODICEN, Juan Gavito, intentaremos responder a estas preguntas. La Letra Chica, domingo, 20 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes, 9 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Gualdemar, María Rosa Oña y Diego Viñebre. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es eso o trabajar, amigos? No, 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 dale con esto, dale con esto. La Aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Sobre Ciencia. El periodístico científico que te propone descubrir los hechos más destacados de la ciencia en Uruguay y el mundo. La ciencia está presente en todo. Implica curiosidad, exploración, creatividad y conocimiento. Mediante ideas, ensayos y errores, entendemos nuestro entorno. Sobre Ciencia. Nueva temporada. Miércoles 22 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. ¡Bono! ¡Bono! La Criolla, en vivo. Lunes a domingo, 14 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor, para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada. Nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. ¡Mirá la realidad! ¡Mirá Montevideo! Mirá Montevideo, una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Radá le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada. Nuevo formato, lunes y miércoles, 21 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. Desde la asunción de Javier Milley en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Este lunes en Sin Fronteras, 100 días de Milley. Sin Fronteras, lunes 22 horas. Una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas. Hoy, 21 horas. Buenos días. Alfoncina Maldonado recorre el país para descubrir la preparación, las expectativas y el esfuerzo de distintos protagonistas de la Criolla del Prado. Jinetes y tropilleros, el capataz de campo, jurados, apadrinadores. Todos ellos hacen de este evento la mayor fiesta gauchesca del país. Tradición de campeones. Lunes a sábado, 18 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones. Un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones. Domingo, 20 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas, hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de Mujeres. Domingo, 23 horas. Mujeres. 2024 en TV Ciudad MBD Noticias Elecciones 2024 La aldea La letra chica Lado B Cocina Uruguay Montevideo 300 años Ciudad Viva Ideas Cruzadas Mirá Montevideo Sobre Ciencia Conexiones Marzo Mes de la Mujer Realizadoras Correcámara Es amor Sin Fronteras NBA Somos Cine. Premios Platino. Relatos. Ángel. Temporario. Cine en Uruguay. Maratón de Montevideo. Paseo animado. Junior NBA. La Criolla. Marcha del Silencio. Código IA. Cinemateca te acompaña. TV Ciudad Boxeo. La Mabeja. San Felipe y Santiago. Marcha por la diversidad. Todo carnaval. 2024 en TV Ciudad. Mirá diferente. Ya hay vuelta de honor en el Prado. El certamen de jineteadas. Día a día. Con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo. Domingo 14 horas. MBD Noticias Domingo. Un noticiero para informarte sobre los eventos más importantes del fin de semana. Una síntesis de los acontecimientos de la actualidad montevideana, nacional e internacional. Toda la información de los sucesos que marcarán la agenda. Conduce José Macaraballo. MBD Noticias Domingo. A las 19 horas, mirá la realidad. En marzo de 2023 comenzó el proceso de aplicación de la transformación educativa que culminará el próximo año. Con informes especiales y un intercambio entre los sindicatos de la educación y el consejero político del CODICEN, Juan Gavito, intentaremos responder a estas preguntas. La letra chica, domingo 20 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan. El número de concursantes por día es 27 en pruebas en pelo y 27 en basto oriental, 12 en internacional en pelo y 12 en basto argentino. La edad de los concursantes debe estar entre los 18 y los 45 años. Mediante sorteo diario, el jurado define el orden de participación de los jinetes durante la semana y es obligatorio efectuar la faena con el animal que le corresponde en su arte. Mientras que disfrutamos justamente esta imagen aérea realmente de Montevideo, barrio de Montevideo donde se viene realizando estas criollas del Prado, aquí en la rural del Prado. Les cuento que recién estábamos observando un poco lo que era justamente el tema de cada una de estas categorías, tanto en basto oriental como en pelo. Y a lo último se dio al final la reiteración de Lautaro Santos, el hombre justamente de Rocha, que reiteró la monta, ¿no? Llegaba en el último momento a reiterar la monta. Si se había escapado, le digo, no le había dado tiempo a acomodarse, muchachos, por eso lo vamos a seguir, ahí está. Sí, sí, decíamos justamente... Y no le repite yo. Sí, sí. Decíamos justamente que, bueno, que seguramente le iba a repetir a ver qué pasaba en ese sentido. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Han habido dos categorías. La categoría en basto oriental, donde compiten 27 jinetes uruguayos. En la categoría en pelo, nacional, donde compiten también jinetes uruguayos. Y que además tiene la particularidad de que son tres montas menos en lo que estábamos acostumbrados. Vemos también que hasta ahora se han registrado dos vueltas de honor. La primera, la de Enzo Tomassini, en la categoría basto oriental, el hombre de Colonia Tomás Berreta, de Fray Ventos. Y la otra, vuelta de honor, fue la de Esteban Baceda, el hombre de tropezón de Canelones, que en la categoría en pelo dio vuelta en honor entonces. Son los primeros en cada una de las categorías. 27 montas en basto y 27 montas en la categoría en pelo. Sí, señor. Es una movida importante que se ha registrado hasta ahora con estos cambios que se establecen en esta primera edición. Porque estos cambios se establecieron para esta, jineteadas, de que hayan menos cantidad de montas. Como lo decía también el capataz del campo Dalton Delgado en el comienzo del programa. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahora vamos a tener la categoría en internacional en pelo, donde acá van a competir jinetes de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Donde van a entrar las tropillas, las inquerencias, de Luis González, de Rocha. Van a entrar también los diablos Meireles y Martínez, de Paisandú. Otra buena también tropilla. Y Patricoraje, de Gustavo Velázquez, de Rivera. Esto es lo que tiene que ver a la categoría internacional en pelo. En basto argentino va a entrar la tropilla La Divertida, de Rodrigo Carrato, de Río Negro. La tropilla La Andaliega, de Richard Sosa, de Cerro Largo. Y la tropilla La Inesperada, de los primos Texaira, de Tacuarembó. Eso es lo que resta justamente para esta jornada de jineteadas. Vamos en contacto con nuestra compañera Alfonsina Maldonado, que está en el ruedo para entrevistar a estos jóvenes jinetes. Proyecto de jinetes, queríamos decir. Pero qué lindo, se lo vi dando de la vuelta de honor y todo. Sí, sí. Con el aplauso de la tribuna y de la gente. Con el aplauso de la tribuna. Alfonsina. Hola, bueno, acá estoy con la vuelta de honor más especial de la tarde, con Rómulo en Pitanga, de Tropilla La Bienvenida. Rómulo, Pitanga es este, acá, Tropilla La Bienvenida. Y ahora le voy a presentar acá a este futuro jinete que dio vuelta de honor. Los voy a presentar de a uno. ¿Su nombre? Sinforiano. Sinforiano. ¿Su nombre? Taro. Lautaro. ¿Su nombre? Rómulo. ¿El nombre de la vuelta de honor? Eh, Rómulo. Sí, usted es el niño que dio la vuelta de honor ahora. ¿Y usted? José. José. Bueno, ¿cómo es esto de estar acá en el Prado? ¿Les gusta estar acá? Sí. Sí. ¿Te gusta jinetear? ¿Hablar? Sí. Sí. ¿Y a vos qué te gusta del Prado? A mí me gusta todo lo que es el lugar, todo lo que venden y eso, y ven las criollas. Ven las criollas. ¿A usted qué le gusta de las jineteadas? Eh, el felelo. El sombrero. A él le gusta el sombrero. ¿A usted qué le gusta de estar acá en el Prado? Eh, a mí me gusta con las jineteadas y a veces me gusta andar por ahí afuera mirando. Y jugar al club le gusta. Y jugar al fútbol. Bueno, ¿le vamos a mandar un beso a papá y a mamá, a toda la familia? ¿Le hacemos así? ¿Un beso? Y ahora me tienen que dar un abrazo. Me tienen que dar un abrazo. ¿Quién empieza primero? A ver, les mandamos un beso a todos. ¿Quién me da un abrazo? Bien, ahí vemos a Alfonsina con el abrazo. Seguramente en pocos años nada más va a tener que dar un abrazo, pero a los grandes, ¿no? Cuando estos chicos den la vuelta de honor aquí en el ruedo, va a quedar para la historia, ¿no? Sí, qué lindo. Y que hablar, qué lindo. Esa fraternidad de Alfonsina en el ruedo con cada uno de los gurises, la verdad. Este, precioso realmente este trabajo. Porque sobre todo está mostrando cómo se mantiene la traición, los gurises muy bien vestidos, ¿eh? Qué lindo. Que vienen con su tropilla. Vienen con la gente que seguramente es un tropillero o algún jinete o lo que sea, pero es importante que desde niño vayan conociendo estas cosas y darle la posibilidad de que la cultiven con el devenir del tiempo también, ¿no? Porque son las raíces patrias que tenemos. Me gustó el caballo con la que dio la vuelta de honor y el hombre. ¿Eh? Hasta el nombre tenía y todo. Seguramente que le va a recordar por muchos años esto. Sin duda alguna, ¿eh? La verdad que estos momentos bien diferentes que también se vienen porque es parte del espectáculo, es parte de lo que la criolla. Pasan tantas cosas dentro y fuera del ruedo, ¿eh? Desde temprana mañana hasta altas horas de la noche. Y muchos se preparan con su indumentaria, se preparan de una manera muy particular para venir a esta fiesta. Esta fiesta para la gente de campo es la más importante en su tipo. Hay criollas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, pero venir al Prado es... Y es el altar. Es el altar. Es un momento bien especial, ¿no? Está bien el Prado. ¿Usted cuando era chiquito venía también acá? No, no. ¿Usted vino de grande? Sí, de grande, sí. ¿Eh? De grande, andaba campo afuera. Sí. Y usted empezó, ahí, mírelo, mírelo, ahí está. Ahí está, le cambió la monta, ahí salió el apadrinador a buscarla. ¿No puede dejarte el caballo tirado ahí? Sí, por ahí más o menos. Sí, sí. ¿Y por la guitarra y por el escritor, cuánto le surgió? Y de toda la vida, ¿no? Desde la escuela prácticamente. Me imagino, ¿no? ¿Y los tiempos son diferentes o siempre se... Sí, no, todo cambia, todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Ahí está. Vamos al contacto con Alfonsina. ¿Con quién estás Alfonsina ahora? ¿Me estaba acordando? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Tito, ¿qué yegua te tocó, qué caballo te tocó? Agarré una yegua linda de Gonzalero, de Rocha. ¿La conoces? Y no le voy a decir que la conozco, la he visto. ¿Sí? ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta? ¿La estudiaste bien? Sí, no, me gusta, sí. Me gusta la yegua, es buena yegua. Y está, vamos a ver lo que sale para todo el Prado y para todo Uruguay. Que estamos en la rueda internacional. Bueno, ahora tenemos cuatro uruguayos, cuatro argentinos y cuatro brasileros. Y bueno, vamos a pelear por nuestra tierra. Por nuestro título. Sí. Usted es un hombre que el país lo quiere mucho. Así que para mí es un honor tenerte acá, ser tu amiga, que nos hablamos durante el año y demás. Vamos a mandarle un beso allá a la mamá y al papá. Quiero mandarle un beso a mamá, a papá, a mi señora, a Camila, que está de cumpleaños hoy. ¡Besos, Cami! Y bueno, a toda mi familia y a mi pueblo y al Uruguay entero. Bueno, yo espero verte... En un ratito espero verte acá nuevamente. Dale, vengo, vengo, vengo. En un ratito espero. Vamos a dar un abrazo. Bien, ahí está el clásico abrazo de Alfonsina Maldonado. Ese abrazo fraterno que surge en el ruedo. Que ya se ha hecho una traición. ¿Sabés qué increíble, no? La gente le pide el abrazo a Alfonsina todo el tiempo. Pero sí. De temprano a mañana le pide el abrazo a Alfonsina Maldonado. La reina del abrazo. Ni que hablar que es un momento muy particular para este jinete que en minutos nada más va a ser el hombre que va a salir primero en la categoría internacional en pelo. Como decía recién Rodrigo, son cuatro jinetes de cada uno de los países. Vamos a ver si dejamos bien en alto la jerarquía de este país. Porque este hombre el año pasado fue el campeón en la categoría. Fue el mejor jinete en la categoría internacional en pelo. Vamos a ver con qué suerte corre en esta jornada. Está casi todo listo para que salgan los jinetes al ruedo para competir en la categoría internacional en pelo. Y repasamos. Rodrigo Duret de Artigas. Carlos Venia de Capón Alto de Rivera. Agustín Mirabases de 33. Sonó la campana, ¿eh? Leandro Urquiza de Cerro Colorado. Romario Arce de Río Grande del Sur de Brasil. Eda Ribeiro de Capao Do Leao de Río Grande. Lucas Rodríguez de Valle. Fabiano Furtado de Brasil también. Facundo Agüero de Maipú de Mendoza. Héctor Prieto de Villa Bertet del Chaco. Domingo Benítez de Federal Entre Ríos. Fernando Agüero de Maipú Mendoza. Primero salen los cuatro jinetes uruguayos. Luego salen los cuatro jinetes de Brasil. Y luego salen los cuatro jinetes de Argentina. Vamos a ver cómo viene la mano en esta categoría internacional en pelo. Que la única diferencia con respecto a la categoría de pelo nacional es que son jinetes de fuera de Francia. Sí. Que son jinetes de Brasil. Una trayectoria muy grande en todos ellos. Vamos al contacto nuevamente con Alfonsina antes de que comiencen las montas. ¿Con quién estás, Alfonsina? Estoy acá con Alejandro y con Washington. Estos dos hombres que me cuidan muchísimo en el ruedo. Y siempre es un honor estar con ustedes. ¿Qué se siente estar un año más acá? ¿Cuántos años lleva usted en el Prado? Yo llevo como 14 años. Ya acá entre montante y jurado de escuela. 14 años y 16 años. Este año llevo 60 años entre los ruedos. ¿60 años? 60 años. Empecé en el año 1964. ¿Y qué opinan de esta fiesta? Ay, que está muy linda. Cada vez está mejor. ¿Nivel cada vez más alto? El nivel más alto de caballos y de jinetes y todo el entorno. Es una familia todo esto. ¿Usted qué opina de esta fiesta tradicional? Y la verdad que se vive emocionantemente y es lo mejor que hay durante el ruedo aquí en Uruguay. Es lo mejor que hay. Y año a año cae más. Muchísimas gracias por estas palabras. Muchas gracias. Y abrazo. Bueno, ahí está, hay que hablar. ¿60 años? Washington, sí. Trabajó de planillero. Con Rómulo López, mucho. Sí, sí. Siempre nos ayudó mucho cuando recién empezamos. ¿Al bien, no? En este deporte, a observar este deporte, nos ayudaba mucho a entenderlo fundamentalmente. O sea, un hombre que hace 60 años, fíjate que estaba en la edición número 38, estamos en la 97, cuando este hombre comenzaba la faena en el campo. Sí, señor. La verdad que... Se habrá visto jineteada, ¿no? Se habrá visto, ¿no? Alguna que otra, ¿no? Se habrá visto. Y bueno, y los cambios. Una vez hablamos. Siempre andaba con la planilla atrás de los palenques. Sí, sí. Sí, sí. No sé ahora si trabaja o no, pero está ahí. Debe estar en la portería, ahí junto con los jinetes. Sí, sí, porque siempre es el trabajo que últimamente había sido establecido. Rodrigo Duret, el hombre de Artigas, es el primer jinete que sale en la categoría internacional, pelo o pelo internacional. Se prepara en el palenque 2, Carlos Benia, de Capón Alto, Rivera. Y en el palenque 3, Agustín Miravalles, de 33. Estas imágenes desde arriba son impresionantes, los drones, con una nitidez para mostrar absolutamente todo lo que sucede. Es impresionante. Bueno, se viene Rodrigo Duret, el hombre que recién habló con Alfonsina. Vamos a ver si da la vuelta, vamos a ver si recibe el abrazo de la reina en esta tarde, en esta hermosa tarde, aquí en el ruedo central. Vamos a ver entonces cómo se está todo listo para la monta de Rodrigo Duret, el hombre de Artigas. Los primeros cuatro jinetes son de la República Oriental del Uruguay. Luego siguen los cuatro jinetes que representan a Brasil y luego Argentina. La patria grande unida en el ruedo central de la rural del Prado. Llegando mensajes, vamos a leer algunos, dice buenas tardes, los estamos mirando de Cerro Colorado. Un saludo especial a Miguel Ángel Oliveri para todo el equipo. Buena semana, enorme abrazo, Roberto Dirilla. Ah, muy grande, Roberto. Un saludo a Roberto, sí, yo lo recuerdo también en Florida hace muchos años. Profesor de liceo y muchas cosas, ¿no? Hace poco lo vi en un informe que se hacía de San Pedro de Timote. Ah, sí, está muy bien. Espectacular, realmente. Sí, sí. Un saludo a Roberto realmente. De los grandes folcloristas de Bucupaita. Hace muchos años que no lo veo. Bien, señor, Rodrigo Duret, el hombre de Artigas. Ay, me lo basta. Bueno. Qué barrio, Dios. No. El problema son las espuelas, ¿no es cierto? No me enganchan, dice. Aquí salió el otro, ¿no es cierto? Este es Carlos Beña. Dos juntas casi, ¿eh? No sé si tenés la reiteración de las dos. Vamos a ver, entonces... No, ahora va a salir. Beña va a salir ahora. La otra era la reiteración de Rodrigo Duret. No, no, no. Este es Carlos Beña, acá por alto. Pero ya veíamos a Rodrigo Duret. Se me entreveró a mí. El pelaje me pareció que era oscuro al principio. Me salió más colorado. No. No. Sal en el palenque número 2, Cabo Beña, el hombre de Capón Altos, de Rivera. Bueno, está ganó el hombre. El regular, no muy brillante, pero ganó el hombre. Así es. Ahí mismo la reiteración de Carlos Beña, de Capón Altos, de Rivera. Pateando los fielos de la tordilla, y ganó el hombre. Se viene ahora Agustín Miravalles, palenque número 3, el hombre de 33. Se preparan Leandro Urquiza y Romario Arce. Está a la orden para Agustín Miravalles. Ahí sale Agustín. Bueno. Creo que estaba campaña. ¿Eh? Salió linda. Salió linda. Medio en la vuelta que doy la campana, creo que está en dúo ahí. siempre en la vuelta y es muy bueno agarrón y remen que le fue haciendo el equilibrio no sé hay vuelta no y lo decía muy buena muy buena muy buena hay vuelta de honor en el prado entonces para agustín miraballes el hombre de 33 primera vuelta de honor en la categoría internacional en pero tercera y el hombre cerro colorado ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lindo este! ¡Salió con una furia bárbaro! ¡Eh, qué lindo! Un momentito más y el hombre saca la vuelta también. Se le quedó en la vuelta y me lo bajó allí. ¡Bárbaro! Se viene Romario Arce, el hombre de Río Grande del Sur. Palenque número 2. Buenas tardes, un año más para acompañarnos con las criollas. Micaela Benítez, desde Picada de Mora, en la ciudad de Rivera. Estamos mirando de Minas, La Valleja, Leonardo Rosana. Buenas tardes, buen comienzo, lo miramos de Rivera. Muchos éxitos, Ricardo y Ángela. Romario Arce, de Río Grande del Sur. Sale el palenque número 2. Vamos, está todo listo. Salió Romario Arce, campeón de Jesús María. ¡Bien! ¡No puede, no puede! ¡El aplauso! No bajó, no se puede dar como jineteada cumplida, porque no fue. El primer jinete de Brasil. El campeón de esta categoría es el Jesús María. Nadie estuvo cogoteando y bueno, se vino abajo y... No había perdido todavía la inclinia. Estuvo corriendo alrededor del porto. Saludo de parte de Diego Ross para Sebastián Baceda, un abrazo grande. Lleguito, allí, por Villa Rosario, por allí. Y Nelson Chazar, un abrazo grande. Nelson, gracias por tu deseo. Víctor Miravalle nos saluda también, allá por los pagos de 33. Un saludo a Gloria Granda también, un abrazo grande. A los Miravalle también, de la zona de 33. El Milico, que es el padre de Agustín también, que va a dar la vuelta de honor. ¿Mirá? ¿Mirá? Es un poco de profesión, pero le dicen el milico. ¿Mirá? ¿Quién sabe por qué? Sí, en su tiempo fue algo militar o algo así. Mejor le pregunte. Buenas tardes. Nos estamos mirando por TV Ciudad. Saludos de Tomás Gomenzol, del departamento de Artigas. Gregorio e Ignacio. Saludos para ustedes. Fuente al aire la bandera. Agustín Miravalle, que sin perder un detalle, se jugó por la crinera. Yo homenajearlo, quisiera con un verso improvisado. Representando el pasado, fuerza, garra y corazón. Poniendo en cada garrón la fuerza que Dios le ha dado. Muy bueno, Miguel Ángel. Muy bueno. Pintando las gineciadas de Agustín Miravalle. El hombre de 33. Hasta entero lo acompaña. La familia Gauta, 30 y Crescina. Felicitaciones, Agustín Miravalle. Ahí está la dama que entrega justamente el caballo de la vuelta de honor. Sí, en serio. Justo con todo amor. Y hay que cantar por el hombre. Ya me voy. Se viene entonces. Vemos la imagen. Veá lo que es la imagen de arriba. Se viene Eda Rivailo. El hombre de Capao. Lo leao. De Brasil. Segundo. Ginete. Brasilero. No fue brillante, pero por lo menos salvó la monta. Claro. Ahí, señor. Es poderosa en los ríos. El hombre ahí anduvo muy bien. Pero después medio como que se achicó la llave y cortó por derecho. Entonces, el hombre ganó. El hombre que ya inclinera al cinturón agarró. Buena semana. Buena semana para ti también. Esta es la séptima monta que viene ahora en esta categoría. Son 12 en la categoría internacional en PEL. Inmediatamente después, pegadito nomás, tenemos la categoría basto argentina. Lucas Rodríguez. Fabiano Furtado. Facundo Agüero. Héctor Prieto. Domingo Benítez. Fernando Agüero. Pero son los jinetes que quedan, entonces, en la categoría internacional en PEL. Y acá está el campeón del año pasado, Facundo Agüero. El campeón internacional del año pasado. De la provincia de Mendoza. Son los dos de la mano. Los vamos con otro de los cuatro. de los diarios de Mireles y Martínez allí tranquilo el fin este campeón de Bacarilla los campeones los campeones más grandes de América algo que nos pasa el campeonato el campeonato de Diego Grandense vale, que número uno entonces para Lucas Rodríguez el hombre de Ballet, de Brasil que va a salir entonces oh, barbaridad que tropilla esta estamos con la tropilla de la sinquerencia ahora cambiamos barbaridad de puta barbaridad de puta estamos con esto con los diables de Mireles primero la sinquerencia para los diablos vamos al contacto con Alfonsina Maldonado compañeros acá estoy con la primera vuelta de honor de la tarde de la primera con mi amigo Agustín que felicidad me dio verte ahí cuando hicieron la señal vuelta de honor ¿cómo está mi amigo? bien de bien por suerte contento ¿qué siente? muy emocionado contento ya te conozco ya te conozco ahí cuando habla poco porque está emocionado y no le salen las palabras ¿me querés decir algo? ¿se lo querés dedicar a alguien? y se lo dedico para todos aquellos que me pidieron un saludo capaz que me olvido de alguno pero voy a decir alguno mi tía Megur y Daniel Moso y bueno para todo lo que me pidieron capaz que de alguno se me olvide pero y ¿sabés para quién? para los niños como me mostraste ¿te acordás? ay me vas a hacer llorar para él también para Genaro ahí está para eso ¿que te dio fuerza? ¿te inspiró? ¿te inspiró? ¿cómo no? muchas gracias tenés un corazón muy grande me va a hacer llorar ¿por qué vas a llorar? ¿tás loca vos? muchas gracias a vos me va a morir le mandamos un beso pero Berto todos los días ojalá un abrazo bien ahí el abrazo de Alfonsina para estos burisitos que que están mirando la transmisión probablemente pronta recuperación no vamos a tener acá en cualquier momento estos burisitos sí señor aquí tenemos Fabiano Furtado sí señor Furtado Fabiano Furtado lo que vemos en la reiteración el hombre claro de Río Grande qué bárbaro vamos a cambiar de tropicia terminamos con los diablos de Meireles terminamos con las inquerencias ahora viene patria y coraje Gustavo Velázquez Rivera esta tropilla vienen ahora los jinetes de el campeón del año pasado Pacundo Agüero argentino el año pasado el gran campeón en la categoría internacional de pelo fue Rodrigo Duret pero este hombre este ha estado ha estado siempre ahí viene no no salió campeón este ahí tenemos un error Pacundo Agüero fue el campeón en la roda internacional el año pasado sí señor Rodrigo Duret es campeón anteriormente este ostenta el título de campeón del año pasado Pacundo Agüero de Maipú Mendoza de Maipú de Maipú de Maipú de Maipú nos subimos la campana nos subimos la campana nos subimos la campana se va se va se va se va señor del Pacundo Agüero se va allí todos se vindo va a quedar de vale ya está esta la expectativa se traba después de el número 3 a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa dice que era el pingo dice dificultad un poquito la suelta señores estamos trabajando con el cerrado de Parry Coral caballada que viene el apago de Villadero allí se largó en la vuelta el gateado un cabellito señores caballo el mendocito bueno bueno linda monta este es el amigo Agüero el que se llama Facundo se mete en lo más profundo poder bar poder bar es nadador aparecero no le importa la laguna y tiene esa gran fortuna de destreza y de coraje porque monta los jinetes que compiten que salen primero cada una de las categorías son los campeones en este caso como son cuatro de cada país ahí se divida y ahí está parado la presencia señor para Héctor Prieto el hombre de Villaverte atención Chaco y salió Chacqueño un rato ornillo precioso el rato Corcoviar vamos arrancó señores a Corcoviar en el aire lo vuelve a rellenar a ganar llevó a parar el aplauso el aplauso para el jinete Héctor Prieto subió como una escalera vio a ver a ver qué se ve vamos con la reiteración media cómica fue esta voy a llegar con un verso como para la foto miren 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 como para la foto ahí había y ahí la foto vio un gacha la de Buenavero estuvo por toda la otra me paró ahí cumplió la imaginación con el hacha ¿qué dice yo? a ver qué nos dice el capataz de campo viene el postre el malenque número uno para los bastos y encima vamos a ver Gustavo Gardiner de Coronel Suárez ¿qué dice Dalton? hoy viene el postre que se escapó del malenque número dos queda para lo último de la rueda de bastos y encimera la monta de Domingo Benítez a lo último nos venimos del malenque número tres con Fernando Agüero el hombre de Maipú Mendoza República Argentina reiteramos bastos con encimera el malenque número uno Gustavo Gardiner de Coronel Suárez República Argentina Oscar Gatica y se está preparando todo para la categoría internacional para la categoría de bastos argentina este es en pelo todavía ¿no es cierto? sí, sí, todavía estamos en pelo Benítez puede ser ahí ah, güero perfecto, perfecto perfecto Fernando Agüero el hombre de Maipú de Mendoza ahora viene Fernando Agüero hoy era Facundo ajá Benítez va a quedar para la última monta perfecto Tanta gente en lo grande en lo pequeño y Argentina hasta de Chile o del pago brasileño tanta gente tanta gente de diferentes naciones que aman que sienten las cosas y quieren las tradiciones si pensamos compañeros en el lírico concierto hoy el prado los recibe con los dos brazos abiertos y bien y hoy estábamos recordando cuanta historia estamos escuchando las pasadas ahí sí, sí el floreo de Gineteada buenas tardes Mario Susala los miro de Durano buena semana para todos estamos mirando la Gineteada con un asado rico con un asado ¿hasta ahora? de familia que no le gusta usted come temprano usted como come temprano sí las aguacitas igual a cualquier hora a cualquier hora de Arrocha también están mandando saludos de Trinidad es el barrio La Matutina ¿te acuerdas? ¿conocen el barrio La Matutina? no recuerdo pero capaz que sí el barrio López y otros tantos estamos de de Puntas de Cinco Saus de Tacuarembó Alexander Techera y familia envían saludo felicitaciones por estar un año más saludo Alberto de Salto Oriental gracias Alberto Belónica de Alcorta el saludo para vos también vamos Fernando vamos ahí está cruzando el rey que le va a ganar en todo el duro en el rey en el oro en el caos en el plazo en el plazo le gusta le gusta le gusta le gusta si señor hay vuelta hay vuelta de honor en el prado vean vean que agilidad porque no engancha después la se desengancha el trabaja con la cintura con el rebenque con las piernas no sé va a desenganchar pero no le mueve tremenda monta la de Fernando Agüero el hombre de Maipú de Mendoza Argentina así que tenemos dos vueltas de honor en la categoría internacional en pelo una para Agustín Mirabas y ahora para Fernando Agüero queda la monta de Domingo Benítez queda la monta para el último Domingo Benítez pero ahora ya nos metemos en la categoría Basto Argentino se fue el último posto de la patria y coraje de Gustavo Velásquez ahora entramos ya en la categoría Basto Argentino y recordamos que Domingo Benítez todavía no montó y queda para el último la categoría internacional en pelo se viene Gustavo Gardiner el hombre de Coronel Suárez República Argentina con la tropicia la divertida de Rodrigo Carrato Departamento de Río Negro se prepara Oscar Gatica de América Provincia de Buenos Aires y Agustín Balenari de San José Feliciano de Entre Ríos Argentina 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 hace mucho desviado entre ríos argentinos tres patas pesadas que nos mata la tierra sanmartiniana señores para abrir lo que es la rueda internacional del vasto argentino ¿Qué nos dice el capas hay campanas? Hay campanas Bueno, 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 se fue la vuelta Para los palineros, para la delegación argentina Ahí está, señores, el gilete Saludos a Facundo Agüero, que de Mendoza se vino Ha cumplido este argentino demostrando ser crinero Es un hombre bien campero que anda cumpliendo su fin Desde un lejano confín nos trajo de la frontera La esencia gaucha y campera, la tierra de San Martín Impresionante cómo pintó con su voz Miguel Ángel El pintor de la U El pintor de la gileteada, ¿qué te parece? El saludo muy grande para José Luis, para Marungo Que está mirando la gileteada, seguramente allá por Cardal Departamento de Florida Ahí vemos justamente la primera monta En la categoría baso argentino Espectacular, Gustavo Gardiner Es lindo, es hombre campero también Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires El hombre de Buenos Aires, el hombre un poquito golpeado Sí, no sé No sé si es de ahora, pero Quedó medio así Pero vean como... Ahí vemos la reiteración de Gustavo Gardiner Linda, monta, linda, monta con elegancia Bien puestito el hombre trabajando con el revén que arriba Los fierritos también Acompasando con las espuelitas Muy linda monta esta, ¿eh? Medio lento el puerto de repente Pero es todo espectáculo, vean qué lindo Felicitaciones, Gardiner Se viene Oscar Gatica En un potro de la divertida De Rodrigo Carrato de Río Negro Ahí está deliberando el jurado, ¿eh? Caballada Rodrigo Carrato Llega por primera vez también al Prado, creo Qué lindo el gateado ese, ¿eh? Garbaridad, ¿eh? Hacerlo y andar y salir a recorrer el país a caballo, compañero ¿Se anima? Sí Acá están pidiendo de volar, me parece Se viene, se viene, se viene Oscar Gatica El hombre de América Provincia de Buenos Aires Gatica es buena también Caballo poderoso Se viene el jinete Buena, ¿no? Qué lindo el trabajo de los apadrinadores también, ¿eh? Vamos a ver la reiteración Fue linda esta también, ¿eh? Sí, aparte que realmente es espectacular Porque estiran los pies, ¿no? Sí, sí Esta modalidad Con las botas de potro y demás Está muy bueno Poderoso Tiene que haber vuelta aquí, ¿eh? ¿No le gusta a usted? Me gusta, sí No, a mí que sí Me gusta Me gusta, prepara la garganta, dice usted A ver qué dice Notable Gatica Notable Gatica En lo que respecta justamente a la monta de basto argentino El jinete usará el basto abierto Colocado directamente sobre el lomo Sin bajera Y sujeto con la encimera y cincha Las estriberas deberán prenderse de la encimera Y se usarán estribos de pequeña embocadura Las riendas en la boca del caballo Con una vuelta en la mano o muñeca del jinete El revés que he tomado con la manijera justamente Espuelas de piguelo corto Y rodajas de ocho puntas En caso de boleada o constalada ¿Quién es que? Podrá apoyar justamente la mano en el cruz Si, fue campeón 2014 Gatica Hay algunas inquietudes que no llegan Ahí vemos los apadrinadores Palenque número tres para Agustín Balenari El hombre de San José Feliciano Entre Ríos, Argentina Y nos vamos al ruedo central Con Alfonsina Maldonado Acá estoy con Fernando Hermano mellizo, no, mellizo Mellizo con Facu, felicitaciones Este hombre está un poco nervioso Pero bueno, me va a dedicar unas palabras ¿Cómo se siente primera vez en el Prado? Primer día, vuelta de honor La verdad que sí, tuvimos suerte Lo tocamos en potro y lo pudimos jinetear Estábamos un poco nerviosos bastante Usted es bueno como el hermano, no lo conocíamos a usted Algo así ¿Mucha presión que el hermano fue campeón el año pasado? Mucha presión, orgullo de todo un poco De sentir el lado de Argentina Mucho orgullo de tener un campeón Más que sea mi hermano me hizo desde algo único Está emocionado ¿Se lo dedicamos a alguien? A mi papá, a mi mamá y a toda la gente que lo sigue Mis hermanos Todos los... de Mendoza ¿Le mandamos un beso a Argentina? Mandamos un beso a Argentina Un beso para Argentina Y yo le voy a dar un abrazo El abrazo o la vuelta a honor Venga Bien, ahí va el abrazo de Alfonsina Maldonado Para este hombre, Fernando Agüero Mecillo de Facundo Agüero Lo que tú decías Campeón del año pasado Exactamente En la categoría internacional de pelo Y que, bueno, dio una vuelta de honor hoy Así que el saludo para la familia Y gracias a la gente en Mendoza Que está aprendida la transmisión de TV Ciudad Espero que la alegría que nos transmiten estos gurises Realmente la podemos transmitir A través de las imágenes de TV Ciudad Valenari Y señor Agustín Valenari El hombre de San José Feliciano Entre Ríos Rindió poco esta Así, cateando con los furros y todo Pero rindió poco, me pareció Vamos a ver la reiteración Levanta esa bandera Por ese suelo campero Salió poniéndole por todos lados Le sacó por juego De donde tuviera Ahora no viene el hombre Se viene Fernando Cerecer El hombre de Valle Brasil Hombre que también ha sabido montar Aquí en el Prado Magalai, veterano Uno de último Otro de la dimensión No sé de Magalai Viene del Río Negro Pero en el dos Abrimos con Alberto Sánchez Primer potro De la Dariega De Ricardo Sosa De San Luis Largo Vamos a ver qué pasa Allí desde el palenque Número uno Lo tenemos A Fernando Magalai Otro brasilero Que tiene las tres banderas Brasil Uruguay Argentina Señores Conocedor Campeón En este ruedo Y varios ruedos más Allí lo tenemos El Fernando Magalai Tratando De calzar los estribos Fernando Magalai El hombre de Valle Brasil Va a ser la cuarta monta En la categoría Basto Argentino Con los potros De la divertida De Rodrigo Carrato De Río Negro Quién sabe Río Carrato Está pensando Cuánto aguanta Arriba del potro Si aguanta un rato Entonces Fernando Magalai Es el hombre De Valle Brasil Conoce Valle Sí Estuve hace algunos años Valle Don Pedrito Tengo una hermana En Osorio No, de gauchería Conozco uno Toda la vida Sí, señor Le falta hacer una película Ahora me dice Que también hizo película Ya está Y bueno El cuadro la hacemos Ya estuve en los artes Faltaba ¿Quién le falta? 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 Sí, vamos a hacer la película Ahí está Ahí está Última vez Vamos a ver Ahora con Plinidbo A ver si nos puede contratar Para la próxima Se viene el parque número uno Fernando Cerecei La tropilla La divertida Se prepara Alberto Zaner Ignacio Otero José La Juaga Carlos Bordinave Un saludo grande A Magalai Viejo Que está terminando No sé si anda aquí En el pago Pero seguramente En el correo de la semana Lo vamos a encontrar El padre de Fernando Para Imael Sena Se los va a prender el Fernando Se los acoyaló delante señores Ella caballo de los hileros Ella empezó a armarlos en la rienda No le quiere dar mucho reservado Revenga para arriba De la finera Y tiempo de Quineciada Para Fernando Magalaya Y el aplauso Vemos la reiteración No fue lucida Salió una día rastera La llevo Vemos la reiteración Una salida linda Pero después medio Como que cortó Por derecho Nomás Ahí nomás La lucideta Cuando se levanta arriba El animal que va Y el hombre De repente paraba En los estribos No fue muy lucida Cambiamos la tropiza Se viene la andariega De Richard Sosa De Cerro Largo En esta categoría Bastos argentinos Se viene Alberto Zaner El hombre que apisa El South de Florida Ignacio Otero José La Juaga Carlos Bordenave Se viene Nachito Otero Después Y Alberto Zaner Ignacio Otero Tremendo jineteo José La Juaga Otro gran jinete También que se viene La verdad Se acuerdan Que el año pasado Zaner también Nos dio una satisfacción Muy grande Después medio Como que se Quedó Está ya el inmigrante Estarán mirando Agente de Capilla Del Sauce Ah, si empecerró Ah, bueno Bueno, bueno El Tordillo salió como buscando Otro bueno Vamos a ver la reiteración Le puso con alma y vida El hombre Barbarito Era para buena Mismo que lo ganó El Tordillo Tremendo Y eso fue Un animal ya Maduro El Nacho Otero Se viene Nachito Otero Ahora El hombre de Sarandía El Cid de Durano Tremendo jinete También este Tremendo jinete Palenque número 3 Para Ignacio Otero Ya está todo listo Para montar en esta categoría Basto argentino Muy vistosa Con piernas estiradas Con ese basto abierto Que está colocado Directamente sobre el lomo La verdad que mueve Y todo así Sí, sí No pasa nada Y la bota es puta Sí, señor Una gran promesa Para este Prado Pero fíjese Anoté Se va a ir Cuando se va a ir Albozal Albozal Ahora sí Ahora ya no Después que llegan Llega la paisana Y señores Y está el aplauso Para los apaginadores Para los compañeros Que lástima No pudimos ver nada Como lo sacó De la montada Y a huecho que chupo Hoy Se me quedó ahí Qué momento Cómo quedó colgado El hombre Imagínense Dígame caballo Sujeto en la boca Con la tirada La rienda El animal quedó ahí Nomás Quedan seis montas Para finalizar La categoría Basto Argentino Se viene José Olascuaga El hombre De Isla Patrulla 33 Se prepara Carlos Bordenave De la ciudad De Paisandú Eduardo Tavares De Uruguayana Brasil Joaquín Ostegui De Magdalena Provincia de Buenos Aires Aníbal Zabacona De Deiro 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 Sí Conoce Deiro también Sí, estuve cantando Pero dónde En un gran amigo Mario Aragón ¿Cuántas vidas tenía usted? Este le parece que yo No me da la vida Para los lugares Que andan Mañana le traigo Un reconocimiento Que me hiciera Un enderó Para que usted lo vea Sí, se lo voy a traer Tráigalo, tráigalo Se lo voy a traer Con fecha y todo Mire, mire qué tal Qué brutal Y Vignoli Mariano Vignoli Sigue después de salto Vamos a ver entonces La monta De José Olascuaga Bueno no sé cómo anduvo con la campana No rindió mucho Creo que cayó ante la campana No rindió mucho tampoco Yo que salió medio por derecho El hombre trabajando con los fierros Y Revenque Bien puesto siempre Se le volcó ahí Pero bueno Felizmente no pasó nada Queda el último potro De la Andaliega De Richard Sosa Departamento de Cerro Largo La monta es Para Carlos Bordenave De la ciudad de Paysandú Ciudad de Paysandú ¿Qué pasó? Ah, este es de Paysandú No vamos Qué rojete Está prácticamente La clara completa Lindo, lindo, lindo Una hermosa Sí Bueno Vamos a dejarla así Hijo de Carlito viejo Este es Carlito nuevo Estaba mirando Cómo luce el techo De Galpón 1 Precioso Lo hicieron completamente nuevo Tuvo 6 años Casi 7 años Sin techo El galpón 1 De bovinos ¿Sabés Cacho? Que Carlito Bordenave Es patrimonio histórico Del Uruguay Los restauraron Los restauraron Exactamente igual Con Texas Que vinieron de Europa Actualmente En infraestructura Un millón de dólares Se invirtió Para hacer el techo Y se van a hacer El techo De todos los galpones Por parte De la asociación rural Del Uruguay Qué lindo Se va a ir cambiando Seguramente En dos años Se va En el correo De los dos años Porque tenemos el galpón Este Se va a estar cambiando Algunos jinetes Vi que el anterior No montó con chaleco Este sí Lo montó con chaleco De Cerro Largo Veíamos recién Vamos a ver la reiteración Mire que lindo Mire que lindo Hombre campero Notable Bien rendado Cortón Pero le da Toda la rienda No le porfía nunca Qué bueno La pata suelta Poniéndole los fierros Esa es buena Esa es buena Muy buena Nos hemos tenido Vuelta de honor En la categoría Basto argentino Lo que va De la tarde Se han dado Cuatro vueltas de honor Una en Basto oriental Una en pelo Dos internacionales en pelo Usted también Da vuelta de honor Va y viene Cambiamos de tropilla Ahora entran Los potros De la inesperada De los primos De Xeina De Tacuarembó Los jinetes Que quedan Justamente Para cerrar la tarde Este es Eduardo Tavares No fue nada No fue nada Ay pablo Te salvo la campana Qué bárbaro Tremenda El aplauso De la tribuna Alguno pide la vuelta Y el espectáculo La emoción Del momento El peligro Que pasó Que pasó El hombre Muy chiquito También ¿No? ¿Vio? Andes Salió Del Del lomo Se lo llevó Ahí se fue Ahí se fue Ay Vuelta De honor En el prado Lo salvó La campana ¿Vio? Lo salvó La campana Sí Por el espectáculo Se la da ¿Qué? Sí Claro Mirá Mirá que estuvo buena La monta Lo salvó Lo salvó La campana ¿Qué quiere que le diga? Estuvo preciosa la monta Le decíamos No había dado vuelta a honor Y fue como diciendo Dame la Dame la vuelta Dejame cantar Dejame gritar Dame Ahí está La dama La vuelta de honor Vamos a ver ¿Quién es la chica? Vamos a ver el nombre De la chica Especablemente Vestida La vuelta de honor Justamente De este hombre De Uruguayán A Brasil ¿Brasilero? Uruguayán A ver ¿Qué nos dice? Eduardo Tavares A ver ¿Qué nos dice? ¿A quién le va a dedicar? Tiene que poner los estribos ¿No da? ¿No da la pierna? ¿Te quedan largos los estribos? Si no se sacó la después La pude Es peligroso Si no se sacó la después Ahí va Bueno lo dejo Según no es cosa Prepare la carganta Le ponga énfasis Y lo dejo a usted Usted es el dueño Del relato Yo estaba embalado Y al final Me estaban mostrando La gireteada Palenque número uno Se ve bien Joaquín Ostegui Después Aníbal Zamacona Y Briñol Y Mariano Me parece son jinetes nuevos Jinetes nuevos que aparecen Zamacona y Mariano ¿Bien la vuelta? Ahí está la vuelta Díganla Saludo a este brasilero Que se jugó Y por su honor Representa el montador La tierra Que tanto quiero Ah, papá Pingo compañero Que me lo traen No termino el decimal Porque al cansado Voy a ver Que al final Vino a caballero En la tierra Oriental No No, que más Esa es la pastillita Que más El caballo El caballo De la vuelta No sea el más No lo tiró El otro No Que lo tiró el caballo De la vuelta No Mirá la gente Díganle cómo se ríen No, que más No, que más No, que más Un aplauso Yo le dije Si no se saca Las espuelas ¿Se acuerda? Le quedaron Largo los stream La verdad Que esa es La fotografía Del día Hasta la décima Se me cayó Pedía la emoción Acá tiene la emoción Eso para Levantar la tarde Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ahí está Muy bien Se viene un hombre De Buenos Aires De la provincia De Magdalena Perdón Provincia De Buenos Aires Magdalena Provincia de Buenos Aires Joaquín Ostequi Recepción De la estancia Vieja Partido de Magdalena Mirá Dice Si hay un punk ¿No? Que linda Miguel Ángel Que linda Miguel Ángel Miren Miren cómo entra con pasarlo El hombre ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Es campero Me gustaba Che ¿Eh? Miren cómo le da la rienda ¿Eh? Se le retuerce el pescozo Pero el hombre Lo trabaja Lo camperió En todos los tiros Lindo 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 Miren qué elegante Me quedé con ganas Pero volviendo el palenque Número uno Vino el contro Para Domingo Benítez Estamos allí Del palenque Número dos Con Aníbal La vuelta de honor Del brasileño Ahí está Lo tiró el caballo De la vuelta ¿Quería dar la vuelta? La dio en el aire La vuelta En el aire La dio Aníbal Samacona Joven jinete De De Roses De Roses De Roses Es francés Pero Buenos Aires Argentinos Y después Se viene Mariano Vignoli De Salto Y finaliza Vamos a tener Claro Hay una monta Que está debiendo De la Internacional En pelo Se viene Se viene La monta Que falta Después La de Facundo Agüero La de Domingo Benítez Corta la monta Muchas gracias Producción Vamos señores Vamos El palenque Número dos Así tiene la campana Aníbal Samacona Ya están atentos De la jugada De equipo De equipo Ya salió el mate Fíjate Salió el mate Ya salió Claro ¿Te acordás que el jinete Tomás solo? Ah, el muchacho ando en carita Después del covid Viste como es Ah, sí Opa Ahí esa vuelta Ahora es que quedó Enganchado Gracias Adiós Señores Pegó en tirón Sí, claro Pero cuando le pasa Por arriba Pega el tirón Y queda enganchado Qué barba Qué barba Ahí vamos a ver La reiteración Compañero Está todo bien Vamos a reiterar El aplauso Trabajando con elegancia Y pesado Lópezado el hombre Lamentablemente Lo bajó Y se quedó enganchado Pasó de más El pie en el estribo Vio que estaba Ahí da la vuelta Mira qué vuelta Impresionante Mire usted Qué barba No zafaba la otra Acá la que no sea nada Parece que no fue El aplauso a la tribuna Parece que no fue Alfoncina Maldonado Segura vuelta Con la vuelta Honor Alfoncina Acá estoy Con mi amigo Eduardo Que ayer nos vimos Y yo sabía Que este hombre Me iba a dar vuelta De honor Aparte es Mi simpatía Todo bien ¿Cómo anda? Pero Te llevaste un doble Por razón Un doble Con el manso peor Con el montado Con más fuerte ¿Cómo se siente? ¿El primer día Vuelta de honor Acá? Más que contento No tengo palabras Porque el primer día Y una vuelta de honor Usted siempre está contento Es un placer Verlo ahí Alentando a todo el mundo Así que muchísimas gracias También por tu alegría La alegría que la aportás A todos No, no hay de qué ¿A quién le querés dedicar Esta vuelta de honor? A una persona Que para mí Fue mi padre De corazón Que es Gustavo Jacobo Y la familia de Jacobo Que vivo allá En Trenjus Y a mi familia En Brasil Le mandamos un abrazo Grande Y espero verte Muchos días acá Ojalá yo quiera Te voy a dar un abrazón Ahí está el abrazo De Alfonsina Maldonado Para este hombre Que además De dar la vuelta A honor Dio espectáculo Con el caballo Que dio la vuelta Sí, sí La verdad que fue La pastillita del día Lo tiró El caballo De la vuelta No lo tiró El otro Que saqueó Y en el Una de brutales Es para quedarse ahí En esa fotografía Que queda En la jornada de hoy Y la alegría Como decía Alfonsina El saludo A la distancia Para esta linda gente De Brasil Que está siguiendo Las gileteadas A través De TV Ciudad Hemos recibido Varios mensajes Fuera de frontera Y es mucha gente La que está siguiendo Realmente Esta transmisión En vivo Desde la Rural del Prado En este gran esfuerzo Que hace TV Ciudad Desde hace tantos años Cada vez con mayor tecnología Para que no se pierdan Absolutamente nada De lo que pasa En el ruedo Ahí vemos La última monta En la categoría En basto argentino Se llama Mariano Viñoli Es de salto Muy lindo A sumar puntos Muchachos Ese es la Es el objetivo Del primer día Sumar puntos Y a salirse A jugar A mitad de semana Vamos a A ver la reiteración Entonces De Mariano Viñoli El hombre de salto Y llego con la huella Linda eh Con una lima Al tanto de tu Me dio un tubo Ahí medio desacomodado Pero siempre Bien Muy linda monta eh Cerramos allí Del tres Con la rueda Nos queda una No es cierto Repetición Queda la reiteración Sí Exactamente Queda una monta El hombre de Federal República Argentina Sí, sí Domingo Benítez El hombre de Federal Dentro Río Allí Para salir al campo Va a venir ahora En la categoría En pelo internacional Y vamos a ver esa monta Están deliberando Los jurados ahí Allí está Precioso animal Sí, sí Y era el espectáculo En la primera jornada La primera jornada Por la sombra De los caballos Los jinetes Son como las 17 horas 44 minutos Vi la sombra ahí Dice ¿Usted la sombra? Vi la sombra Y yo no sé Menos cuatro Viene el reloj En la sombra Sí, sí Hombre campero Estas cosas se saben Es toda la vida Cuando hay sol Y la sombra Hace este ejercicio En el ruedo Digo son seis menos cuatro ¿Qué es el reloj? Se ve ahí Fíjese Nos ha atendido Cada vez que hemos llegado Allí por los palos De Bichadero Otro de los amigos Que hemos cosechado A la vela del camino Estábamos señores Con Domingo Benítez Hasta ahora son cinco vueltas De honor Vamos a ver qué pasa Con Domingo Benítez Si abrimos con una vuelta ¿No podemos cerrar con una vuelta? ¿Cómo no? Por favor Si falta otra vuelta La manda usted Le hemos dado Y está Otra vez Otra vez Me toca a mí Está bravo Yo le voy a pedir Al público Un esfuerzo más Con sus palmas Un aplauso grande Para todo el personal De campo Para el cierre De esta primera jornada Muchas gracias Sé que ustedes Siempre están dispuestos Que traen todos los días Las palmas cargadas Y aplausos Para volcarle A aquellos Que son los protagonistas De la gireteada Ajá Y Campana Sí señor Y nos vamos Nos vamos con Domingo Benítez Colgó el revés Que millón enganche Es en Bairona Es buena Se va el Domingo Benítez Arrancó Corcoviar el moro Echó el revés Que accidente señores Así de los tiros Meio cruzamos Llega el toque de Campana Y el aplauso Para Domingo Benítez Anduvo peleando No sé si llegó a la Campana Me parece que no Vamos a ver La reiteración Lindo potro Pero Como que no lo encontró No hay las espuelas Que se descalzan Son las espuelas Que da la comisión Acá Bien señores Esta fue la última monta En la categoría internacional En pelo Una monta que había quedado Cinco vueltas de honor Y vamos a repasar ahora Las vueltas de honor Que se registraron En la jornada de hoy Un saludo a Ricardo Basso El agradecimiento Padrillo Por este saludo Bueno Muchas gracias a vos Y seguramente La familia allá en España También siguiendo Las jineteadas Ha finalizado Lo que es Esta primera jornada De jineteadas Realmente se vivieron Emociones importantes En esta primera En lo que es La categoría Basto Argentina Lo último Se vivió un momento Muy especial Muy lindo todo Vamos a repasar Si le parece Cómo no Cómo no Si le parece Si usted me permite Por supuesto La vuelta de honor Que se registraron En el primer día En esta semana Criosa en la categoría Basto Oriental Enzo Tomasini Comenzó la jornada Y dio vuelta a ganar Honor en la categoría Internacional Pero lo que lo deja Primero En esta jornada De jineteadas Luego la de Esteban Baceda En la monta Número 16 De la categoría En pelo También dio vuelta De honor El hombre de tropezón Canelones Lo que lo deja También En la primera Primer lugar Para mañana Para mi manera De ver La mejor jineteada Del día O de la tarde O de las fiestas Muy bueno Después tenemos Otra vuelta de honor También Pasamos a la categoría Internacional En pelo Donde se registraron Dos vueltas de honor La de Agustín Miravalles El hombre de 33 Que dio vuelta de honor En la tercera monta Y la de Fernando Agüero Otras dos buenas Otra muy buena monta El hombre de Maipú Mendoza Hermano Mechizo De Facundo De Facundo Cae El campeón De Argentina También campeón Del Prado Fernando Agüero Su hermano Mechizo Dio vuelta de honor Y se la dedicó A la familia Y por último La vuelta de honor En la categoría Basto Argentino Fue la de Eduardo Tavares El hombre De Uruguayana Brasil Cinco vueltas de honor En el correr De hoy La verdad Que se vivió Una linda jornada De sábado Mañana vamos a A tener ya Este Una Una serie De De puntaje Que vamos a estar Ya posicionándonos En la competencia Bien Hacemos una breve pausa Y enseguida volvemos Con mucho más Noragésima Séptima edición De la Semana Criolla De la Rural Del Prado Ya volvemos De la Semana De la Semana Fito Gali Tania Tavares Flores Infante JP Y Agustina Alves Te acompañan Informan Y entretienen Por las mañanas El estado del tránsito Columnistas Y móviles Por los barrios Una propuesta dinámica Divertida E interactiva De una ciudad Que late a diario Ciudad Viva Lunes a viernes 9 horas Ya hay vuelta De honor En el Prado El certamen De jineteadas Día a día Con jinetes uruguayos E internacionales Los protagonistas Y las historias De la tradicional Fiesta del campo En TV Ciudad Conducen Flavio Les Alfonsina Maldonado Y Miguel Ángel Olivera La Criolla En vivo Domingo 14 horas MBD Noticias Domingo Un noticiero Para informarte Sobre los eventos Más importantes Del fin de semana Una síntesis De los acontecimientos De la actualidad Montevideana Nacional A internacional Toda la información De los sucesos Que marcarán La agenda Conduce José Macaraballo MBD Noticias Domingo A las 19 horas Mirá la realidad En marzo de 2023 Comenzó el proceso De aplicación De la transformación Educativa Que culminará El próximo año ¿Qué balance Se ha realizado El obtenido Que se proyecta Que consecuencias Presenta la transformación Educativa Para estudiantes Y docentes Con informes especiales Y un intercambio Entre los sindicatos De la educación Y el consejero político Del CODICEN Juan Gavito Intentaremos responder A estas preguntas La letra chica Domingo 20 horas Muy pronto Se encienden Las cocinas De este gran concurso Conoceremos A cocineros Y cocineras De todo el país Para ver Sus preparaciones Saludables Naturales Y económicas Este programa Es para toda la familia Los espero acá Cocina Uruguay Muy pronto Desde la asunción De Javier Milley En Argentina Los indicadores Económicos Y sociales Empeoran Cada día más Al tiempo Que cae La popularidad Del presidente ¿Quién está Pagando el ajuste Y quiénes Se benefician? Este lunes En Sin Fronteras 100 días De Milley Sin Fronteras Lunes 22 horas Tengo la sensación De que Esta nueva modalidad Que se ha establecido A partir de Esta edición De las criollas Miguel Ángel Ha facilitado Y le da mucha agilidad A lo que es el espectáculo ¿No? A lo que son las genetías Y se termina con luz Como tiene que ser Porque después De entrarse el sol Y es más feo la cosa ¿No es cierto? Esa es una buena puntualización La realidad Al espectáculo Y la posibilidad De que si falta Alguna monta Siempre haya un cachito De sol Para Darla de vuelta Es un buen punto Realmente Hay 27 montas En la categoría Basta oriental 27 montas En la categoría En pelo Es decir Se achican 13 En cada una De estas categorías Y también Se achican 13 En las categorías Internacional en pelo Y en basto Argentino Así que son 12 montas menos Con respecto a años anteriores Y eso es lo que tú decías Agiliza un poco más El tema del trabajo Es preferible Es preferible que terminar Con luz Que terminar de noche ¿No es cierto? ¿Qué le parece? El espectáculo en el Molina En todos lados Ya están las guitarras sonando Seguramente Ya está todo en marcha Sí, sí Hay como Como tres De la mañana Que realmente Para venir Y disfrutarlo Después El que comienza A partir de las 14 horas Cuando comienza Todo el trabajo En el ruedo Y después de las 6 de la tarde Hasta altas horas de la noche Hasta las 12 de la noche Creo que Hasta las 12 de la noche Sí, sí Entonces se puede realmente Disfrutar Disfrutar De los espectáculos De una buena gastronomía Hay de todo realmente Para ver Hay espacio Está muy cómodo Hay mucho servicio Y eso se destaca En esta edición La verdad que A esta hora Bueno, ya ahí vemos A Dalton en pantalla La gente se está retirando Está descansando Ya empiezan Los jinetes A visualizar Ahora Esto recién empieza Y seguramente Mañana vamos a ver Los puntajes Hoy los jinetes No se la salieron A jugar de gran forma ¿Por qué? Porque esto recién Empiezan Como decíamos Y los puntajes Suman Es importante Sí, sí Y las vueltas de honor Nos dejan En primer lugar A estos jinetes Hubo dos vueltas de honor En una sola categoría En la internacional En pelo Y después Ya están definidos Quienes van primero En esta categoría Alfonsina Maldonado ¿Qué estás haciendo En el ruedo? Estoy saludando A la gente Que se retira Del ruedo Y les hago adiós Claro Ahí está Me despido del público Qué lindo Cuando te reciben Con tanto amor ¿A ustedes qué les parece? No, ni que hablar Menos mal Que saluda Y que nos abraza A todo el mundo Con la luz del sol A veces vienen a pedirme abrazos Les cuento Les cuento eso Sí, cuénteme ¿Qué? ¿Qué me dicen? ¿Me escucharon? Sí, ¿qué cuentan en el ruedo? ¿Me escucharon ustedes? ¿Qué decían? Vienen a pedirme abrazos Por eso Por eso Y también la gente Que escribe al 099-312-098 Le están pidiendo abrazos Ahora no sé si le da el año Para salir a abrazar A todo el país Les mando Les mando un abrazo A todos los que están ahí Que quieren mi abrazo Yo se los mando Ahora, sos una chica Como los que vienen acá Sos una mujer Con mucha experiencia Ya en el ruedo Ya tenés unos cuantos años Ahí En ese lugar de privilegio ¿Cómo viste la jornada? Hoy De muchísimo nivel El jurado También están mucho más exigentes Otros años Teníamos a lo mejor Más vueltas de honor Hoy solo tuvimos cinco Pero bueno Más Más Hay mucho más niveles El jurado Más exigente Todo más exigente Así que está muy bien así El que da la vuelta de honor Es porque realmente Se la merece ¿Tenés la sensación De que fue más ágil Teniendo en cuenta Que son menos cantidades Gineteadas? Totalmente Totalmente Y me parece Me parece que está muy bien Para aumentar el nivel De la De lo que es el deporte El nivel y demás Entonces así Los chicos también Se ponen Se ponen ahí Más exigentes con ellos También Y nos dan un poquito más En los próximos días Que vean que esto Realmente Cada vez tiene más niveles Importante Después todo el orden También que se ve ¿No? La gente que trabaja En la faena de campo Está en el ruedo Y los jinetes están Fuera del ruedo Esperando el momento Tienen que ser así Están todos bien ordenados Se ha profesionalizado Mucho justamente ¿No? Esto de la gente Se ha profesionalizado Mucho Y eso está Está bárbaro Ves a los chicos Ves a los chicos Estirando Que sí se veían Algunos de ellos Estirando Pero cada vez Hay más De ellos que estiran Premio a montar Muy importante ¿No? Estirar Relajarse Porque muchas veces Puedes jugarte una mala pasada No haber estirado O estar demasiado nervioso Que pasa a veces Los que tienen Menos experiencia ¿No? Claro ¿Cómo lo vieron ustedes Desde ahí? Hay otra pregunta también ¿Cómo viste la indumentaria? Precioso realmente La verdad que Muy bien vestido Ellos siempre Están Elegantísimos Todos a tono A juego Vienen acá Perfumados Y yo a veces llego Con un olor a humo Y ellos todos perfumados Y digo Pero por Dios Estos hombres No, la verdad que Es un placer verlos Y todos los días Vienen con conjuntos diferentes Todos vienen Con el color de la bombacha Con el chaleco Combinados La verdad que Es muy lindo verlos Qué elegante usted también Qué elegante Muchas gracias Muchas gracias Sí, Nicolás Discutida flor Ahí está Un vestido artesanal Hecho por una amiga ¿Qué les parece? Qué bien ¿Cómo es el nombre de la amiga? ¿Perdón? La amiga ¿Cómo se llama? Si le decimos Cristina De Chamiso De Chamiso De Chamiso Qué lindo De Chamiso Sí Sí, 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 sí Gracias Alfonsina Bueno, nos despedimos Bueno, nos despedimos Los esperamos mañana A todos Los que están ahí En la pantalla Para vivir La rural del Prado Junto a nosotros Muchas vueltas de honor Y muchos abrazos Les mando un beso muy grande Gracias Alfonsina Gineteadas en una decisión Que se ha tomado Este año Por parte de la Intendencia De Montevideo Así que bueno Nos vamos ¿Le parece? Nos despedimos Buen descanso Nos vemos mañana Señores Hasta mañana Que pasen bien Muchas gracias por estar ahí Gracias Alfonsina 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 Gracias Alfonsina